Espero que entre todo, porque es mucha la información que tenemos. Lo primero que tenemos que contar es que el fútbol argentino en principio arrancaría el fin de semana el 27 de agosto. En un rato va a haber una reunión entre autoridades de Superliga, de AFA, de Gremio, de futbolistas y también del Ministerio de Trabajo. Tengo entendido que hay clubes que no van a poder... el campeonato va a empezar. Los clubes que deban quizá no. Pero mejor que se lleve a cabo la reunión y después explicaremos qué clubes están más complicados y qué tiene que pasar para que puedan competir. Y qué tiempo de tolerancia va a haber con estos clubes. Pero supuestamente algo pretenden modificar y corregir en el fútbol argentino. Veremos si lo hacen. Hablando de corregir en el fútbol argentino son muchas las cosas. Ayer hablando con Leo Farinella fuera del aire, Leo tiene una visión acertadísima. De una de las grandes problemáticas que tiene el fútbol argentino. Porque cuando no hay fútbol acá no nos queda otra que ver el fútbol de allá. Y cuando vemos el fútbol de allá no se parece en nada al de acá. Sobre todo porque lo de allá parece ser todo bueno. Y cuando lo comparamos acá estamos a años luz. Entre otras cosas, ¿se puede cometer un error y expulsar mal a un jugador? Como pasó ayer en la final de la Supercopa de España. Cristiano Ronaldo pierde el equilibrio, no es que finge el penal. En todo caso reclama porque se cayó, pero hay un pequeño contacto. Está mal amonestado. El tema es que después lo empuja el árbitro. Y más allá de si el árbitro hizo bien, mal, en echarlo o no echarlo. Lo que todos sabemos que hizo mal fue Cristiano Ronaldo en empujarlo. En menos de 24 horas estaba la sanción para el jugador. Por cinco fechas le dieron a quien va a ganar su quinto Balón de Oro a fin de este año. No tuvo ningún prurito la Liga Española en sancionar a la principal figura del equipo dominante del planeta hoy. Y acá estamos esperando a ver qué hacemos con Comunicaciones Riestra. Y acá estamos esperando a ver qué hacemos con un partido de la tercera categoría de nuestro fútbol. Miren si estamos o no a años luz. Estamos en Formosa porque juega Boca con Gimnasio y Tiro de Salta esta noche por esta pantalla. Y también vamos a estar con San Lorenzo que juega mañana, con Cipolletti y con River que se enfrenta con Atlas en la ciudad de Salta. Todo esto, ah, ya sé, lo van a matar a Bielsa. No hay nadie que mate a Bielsa que haya visto el partido. El que vio el partido imposible que critique la labor del técnico de ayer. Pero lo vamos a discutir ahora en Estudio Futuro. Él dice imposible. La selección argentina tiene una lista que se anticipó en Estudio Futuro durante toda la semana, sin errores. ¿Por qué no nos sorprende la lista de San Paoli hoy? De los titulares, titulares, titulares reales, el único que salió fue Iguay. Es un garrotazo inmenso el que le está pegando al Nula. ¿Sabés qué mensaje entiendo yo? Que a sección de Messi todos dejaron de ser indiscutidos. Parece que le están poniendo todo el peso a un solo jugador. Al decidir San Paoli la convocatoria de Agüero e Icardi, lo que está decidiendo es que hoy, sus nueves son Agüero. No significa que Higuaín no vaya a estar más. No significa que Higuaín ahora haya que crucificar. ¿Cómo te parece el profesor Siruela? Si ahora le va bien el todo. Hace dos goles cada uno. Nunca va a pisar a la selección Higuaín. Así como aseguro que en la cabeza del entrenador, el titular en Montevideo es Agüero, en la misma cabeza hay una ilusión muy grande de terminar este recorrido con Icardi de nuevo. Agüero tiene que demostrarlo. Yo lo que digo es que el Kun Agüero tiene uno o dos balas. No tiene el cargador lleno como antes, que jugaba mal y estaba igual. Yo no sé por qué dejé a Dybala acá, Dybala no juega en Uruguay. Dybala para mí tampoco juega. ¿No juega Dybala? Pierde Argentina. No juega Dybala, pierde Argentina. Suponete que juega Dybala en este equipo, ¿el lugar de quién? Y posiblemente tendría que haber un volante menos. Si estarían escuchando lo que estamos diciendo, si estuvieran lo comprenderían. Lo único que voy a comprender, lógico, es cuando entren a la cancha y jueguen. No cuando vos crees que es una ciencia exacta. Si juega Dybala, juegan en cuadrado. Si no juega Dybala, juegan en rombo. La diferencia es o cuadrado o rombo. ¡Pintábola! ¡Venís pintábola que estás haciendo geometría! Horacio, vos también haces geometría. No, no pudo como afrontar ese equipo. ¿D Dybala está lesionado? No. ¿Messi está lesionado? No. Dybala-Messi es la dupla que tiene. Yo le agrego a Icardi para ser el triángulo triunfador. Vos que te quejas de Pitágora decís que Messi, Dybala y Garrison son el triángulo. ¿Me escuchaste decir triángulo? Sí. ¿Me escuchaste decir triángulo? ¡Eso lo pusieron rego! ¡Sacame eso! ¡Sacame allá abajo! ¡No el triángulo! ¡Sí, dijiste el triángulo! ¡Ah, dije el triángulo! ¡Sí! Yo le agrego a Icardi para ser el triángulo triunfador. Seguí bailando, Bracho, seguí bailando. ¡Barrilete! Por favor, cada vez más lejos también. Yo me peleo con muchos salames. No, no descalifiquemos. No me descalifiques. Para, los jamones crudos. Cada vez más lejos. ¡Qué rico! Yo me peleo. ¿Por qué no? Yo a Horacio lo encapsulo ahí en esa definición. Pero como lo agarré distraído a 17, 40, lo agarré distraído, pero Horacio, vos sos de los... vos no te ofende, ¿no? Salame, porque barrilete sí te ofende, pero salame no. No, tampoco. No me gusta ningún tipo de insulto o descalificación. Ninguno. Claro, vos que no estás acostumbrado. Eh... ¿Viste cuando dice, pero qué, no se roba en España? Sí. No sé. ¿Los alemanes nunca hicieron alguna trapisonda? Sí. Pero hay sanción. Claro. Esa es la diferencia. Que hay chorros en todos lados, hay corruptos en todos lados, hay corruptos. En la Argentina son el único lugar donde no van a encarnar tu homina. Nosotros no le podemos hacer. Pero lo que digo es, eh, y segunda que no la caso, pero lo que estoy planteando es... Yo lo que quiero decir es... Cristiano Ronaldo la tiene, la espalda la tiene ancha, la tiene ancha, ¿no? Para, 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 pero en 16 horas le dieron 5 fechas. Bueno, ahora sí, ahí está. Para, en 16 horas no hay lugar a que este infale, creo que presentó un recurso contra Freire, para Freire que está psiquiátricamente por licencia psiquiátrica. Exacto. O sea, no hay lugar. O sea, el tipo entró, se mandó una cagada, está sancionado, le sacaron los puntos. ¿Sabes? Se terminó. Porque si hay alguien que la... Pará, pará. Si hay alguien que la tiene así, la espalda, la mostró así Cristiano Ronaldo... Sin gritar. Estaría bueno porque ahí... Pará, pará. ¿Qué marca auspicia? Qué gran jugador. ¿Qué marca auspicia Cristiano Ronaldo? Qué sé yo. Que depende un montón. ¿Pipa o Tretira? Ah, Tretira. Bueno, Tretira. Porque acá empezamos. No, no. Tretira, Real Madrid, Pipa, a él. Bueno, acá empezamos. La marca de este, llamarlo... Acá no hay joda. Acá en 16 horas a un tipo le dijeron tenés 5 fechas. A mí me parece una exorbitancia, una afilada eso. Ahora, la verdad, que hizo una cosa que está mal y le dieron 5 fechas. Le tocó el obro al árbitro. Está bien. Hay tribunal de apelación allá. Vamos a ver, va a apelar y vamos a ver si... Pero se ha ido a las 5 fechas. Además de vos, el árbitro fue sancionado. Ese árbitro, sin vergüenza, fue sancionado. ¿Por qué le decís buenos argentinos? Aprovechamos esto. El árbitro ese que regaló un penal a nosotros, lo del Madrid. Yo soy del Madrid. Le regaló un penal a Barcelona de un tipo que se tiró y después expulso a un jugador que se cayó porque tuvo contacto físico y se cayó. Lo puso por fingir. Un sinvergüenza. Pero eso no lo habilita nadie a empujarlo. Claro. Acá lo que estamos hablando no es de la acción de juego. Estoy preguntando si lo sancionaron al árbitro. El estudio de fútbol de España. En analizar el juego, si fue penal o no fue penal. El problema es de eso. Lo que decimos nosotros es, ¿qué tenemos que aprender de eso? ¿A qué tenemos que aprender? A Tebe, porque lo insultó a Rebe le dieron 3 fechas también. A Tebe le dieron 3 fechas. Así que no hagamos a nada. Nosotros no le podemos exigir a los equipos de Argentina a Tebe le dieron 3 fechas. Que tengan estadios como los de Europa porque no hay recursos capitales como para... No hay capital como para hacerlo. Ahora, cuando hay una sanción que sale a las 16 horas y acá para las sanciones tenemos que esperar días, descargos, roscas, llamadas telefónicas y apretadas. No, no, es lo que corresponde. Horacio. Es lo que corresponde a lo que se hace acá. Horacio. Esto es espamódicamente una decisión estúpida. Horacio. Así, rápida. Perdóname. Porque hay un tribunal de apelaciones. Entonces, el punto es hacerse notar y engrupir a los argentinos que miran por televisión. Horacio. Te puedo decir una cosa. No hay ninguna sanción. Horacio. No sabemos quién ganó en la Provincia de Buenos Aires, nosotros, y se habla que la semana que viene se va a saber el conteo de votos y ellos en 16 horas le dieron 5 fechas a la estresa mundial del momento. ¡Qué pedazo de lógica! ¿Qué necesitas vos? ¿Cuántas horas necesitas? Un poco así. ¿No querés sancionar? ¿Cuántas necesitas sancionar? Y lo de Riestra, está preguntando si era Freire o no, el de la capucha. Bueno, eso es un tema distinto. ¿Por qué distinto? ¿Por qué es acá? ¿Por qué es acá? ¿Por qué es acá? Por eso es distinto. Se jugaba un ascenso. Ahí está. Atalo con alambre. ¡Basta! ¡Basta de autoflagelarnos! Se juegan 25 partidos al año. ¡Basta del mundo! ¡Basta! Se juegan 27 partidos al año. Tiene razón Farinela. ¿Por qué montaste cólera? Es una vergüenza. ¿Por qué montaste cólera cuando antes del programa nosotros manejamos la información que podría no empezar el fútbol argentino? ¿Por qué montaste cólera? Porque no puede ser que siempre sea lo mismo el rehén, el espectáculo, el juego, el campeonato, que los futbolistas tendrían que ser, el gremio de futbolistas, los primeros interesados en que se empiece a jugar porque muchachos no juegan nunca. El fútbol argentino se está especializando en los últimos años en no jugar. El gremio no es el que dice que juegan 27 fechas. El gremio es el que está diciendo que ahora no va a empezar el campeonato. Ahora va a empezar el campeonato. Lo que no van a empezar son los que tienen deuda. Esto es un cambio, esto que está diciendo es un cambio absoluto a lo que estamos acostumbrados. Ahora va a haber una reunión, vamos a hablar con Tony Arrigui en un instante nada más porque se va a producir una reunión entre diferentes partes. Representantes del gremio de los futbolistas, de la AFA, de la Superliga, al Ministerio de Trabajo. Lo que pretende el gremio de los futbolistas es que se salden deudas. Eso es lógico. No, no, pero ¿sabes qué pasa? Pero no puede ser en el campeonato. Es obligatorio. Hay clubes vivos que saldaron la deuda con los jugadores que tienen. No que tienen con los jugadores, que es diferente. Porque hay jugadores que se fueron de los clubes y que los clubes de los cuales se fueron les deben mucha plata. Fueron ocho jugadores. Vos le debes un palo, ¿cómo lo cobras? No, a ver, vos le debías a diez. Se fueron cinco, quedaron cinco. Le pagaste a los cinco que se quedaron, no le pagaste a los cinco que se fueron. Exacto. ¿Qué dice el reglamento de la Superliga respecto de los clubes que tienen deudas? Que primero no pueden incorporar y que después habría quita de puntos o que no pueden jugar. Tendrá que ser así. Bueno, quizá les permitan por un tiempo provisorio no jugar. Ahí empieza el problema. No, no, no. No jugar en un tiempo provisorio con fecha de vencimiento. ¿No jugar y qué? Y al cabo... ¿Pero qué pasa con la primera fecha? El equipo que debe no juega. Pierde el punto. En principio posterga. No, no. Después pierde los puntos. No, no. Eso no es nada, maestro. Eso no es nada. Eso no es nada. Supongamos que no debe plata Banfield. Claro. Pará, pará. ¿Qué culpa tiene el rival? Y después acumula dos partidos a Banfield que no debe plata porque no jugó contra el rival. No. Pierde los puntos. Bueno, pero espera. Ya con esto que plantea Gastón hay una justicia... Justamente va a financiar lo que está peor. Con otro ejemplo. Con otro ejemplo. Justo por el ejemplo de Lucifer. Si está Lucifer. Ahí. Y no... Y juega contra los otros. Bueno, con esto... Con esto que plantea Gastón ya dimos un paso adelante. Porque antes los que estaban al día tenían que pagar por los que no estaban al día. y separaban todos. Es una ilusión esto. Ahora por lo pronto empezás a castigar al que está con una deuda. Mentira. Lo que está diciendo el rival para que yo confío en la información del recondo lo que digo es que es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. ¿Qué es ilegal? Es ilegal que vos digas el que debe no juega pero reprograma. No está en ningún reglamento. Esto es un invento, un emparche. Es un invento que están haciendo. Te digo lo que pasa. Te digo lo que pasa. ¿Qué va a exigir agremiado? Te digo lo que pasa. Claro, lo que dice Marcelo tiene razón. No está en ningún momento. Pero está escrito. ¿Qué es lo que pretende la Superliga? Que rija este pedido del Grêmio de los Futbolistas a partir del año que viene. ¿Qué dicen los futbolistas? A partir de ahora y que figuren el convenio colectivo de trabajo. Que no sea un reglamento. Que figuren el convenio colectivo de trabajo. Que sea inmodificable. Bueno, es algo para negociar. No sé si le dan los días para negociar. La voluntad tengo entendido que está. Hubo reunión y charla con todas las partes. Con lo cual, entiendo que el campeonato va a empezar. No sé si con los 14 partidos. Yo creo que hay un partido que no se juega. El de Chacarita con Argentinos Juniors. Hay 13 partidos programados. Hay que ver si se juegan los 13. Si hay un club de los 26 que tienen que jugar esa primera fecha. Que debe esa primera fecha. Como dice Leo, lo más probable es que no juegue y pierde los puntos. No, no, no. Bueno, pero... Esperemos que por favor... Pero Leo, ¿es eso o no jugar? Algo hay que hacer. Algo hay que hacer, Esteban. Para mí es un paso adelante. Hay un club que le debe a Dios y María Santísima. ¿Qué club? Que contrató jugadores libres y les pagó el préstamo. ¿A quién le pagás el préstamo si es libre? No, porque ese es el gran curro del fútbol argentino. ¿A quién? Le pagás el préstamo si es libre. Tiene el pase en su poder. Es que no existen más los pases. No, el contrato. El contrato. ¿A vos te vinculas con el jugador el contrato? ¿Qué es pagar el préstamo? Claro. ¿A quién le das el préstamo? ¿A quién le das el préstamo? ¿Al jugador? No, pero eso, Horacio, es un... ¿Qué club? Pero digamos al club, porque si no decimos las cosas, ¿por qué no decimos las cosas? Que es Newell. Y bueno, porque ahí tenemos que observar qué pasó. Hay que observar qué pasó. Normalmente cuando un jugador está libre, como el club no tiene que comprarlo, muchas veces los vivos representantes y empresarios piden que se pague como una compensación. Como vos no se lo compraste a nadie... Pero no corre más eso. Bueno, está bien. No corre más desde la lógica, desde la matemática. Estuve con un dirigente de mucho renombre en el interior del país hace pocos días hablando de esto. Digo, ¿cómo te vas a armar? Pues si te fueron muchos jugadores, mantuviste el entrenador. Me dice, tengo un problema. Cuando voy a buscar jugadores, cuando voy a buscar jugadores, me entusiasmo cuando es un jugador libre. Y el otro día fui a buscar un jugador libre que lo necesitábamos porque es un lugar de la cancha un enganche que nos falta. El creativo no lo tenemos. Ahora, me pedía por la ficha una plata que nosotros no le podemos pagar ni a un club, no a él. Entonces, ¿cómo es que le tengo que pagar un contrato y además la ficha a un jugador que... Muchacho, el primer caso... Bueno, yo recuerdo el caso... ¿Sabes por qué se fue Viatri de estudiante? ¿Por qué? Porque había terminado el contrato y pedía que le compren el pase. O sea, era jugador de estudiante, firmó, creo que dos años estuvo en estudiante, ponele, termina el contrato, como cualquier jugador, se le terminó el contrato y quería que, para quedarse en estudiante, le compren... Creo que pedí un millón y medio de dólares, un contrato de algo que no existe, porque está libre. Porque pasó toda la vida. No, 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 pero vamos a hablar claramente. El tema es que, si vos le comprás el pase, vos podés venderlo al jugador. No existe más el pase del jugador, existe el contrato. No existen los pases de los jugadores. Escuchame, para. Marcelo, vos podés vender un jugador que tiene contrato. Al jugador lo vendés cuando tiene el contrato firmado con vos. Claro. La cláusula de recesión es el poder de venta. Pero... Si vos firmás conmigo dos años, y a los seis meses... Pigo, un favor, pigo... Estamos explicando cómo es. No, no, no. No, no, no. Perdón. El Sevilla compró Montoya. No digas que no. El Sevilla compró Montoya. Concentral. Concentral. Vos comprás a un jugador cuando tiene el contrato. Pero le pagás al club para que recina ese contrato. No compras. Un pase libre. Perdóname. Sí, Marcelo. Guanchope Ávila, Guanchope Ávila que valía cinco palos. ¿A quién se lo pagabas? Pero escúchame, yo soy jugador libre. Al que tiene el contrato. Es lo que figura en el contrato que tiene que pagar. Marcelo, no digas que no, porque... Perdóname. No es claro. No es claro. Es una cuestión semántica, viejo. Yo soy jugador libre. Sí. Y valgo. Voy y le digo a este... Me contratá a mí, bueno. Quiero deprimar tres millones de dólares que son los que valen mi pase. ¿Cómo vas a decir que no? Y lo ponemos en el contrato. Como vos quieras. Pero hay que ponerlo ahí. De acuerdo. Es una cuestión semántica. Por eso están intentando obviar un tema que no se obvia. No, no, no. Que los empresarios hayan instalado que los clubes tienen que pagar por algo que no existe y que hoy los clubes sean rehenes de eso es una realidad. No te nos quedo. Pero pará, pará. Entonces yo me llevo a Viatri por 500 lucas por año. ¿Sabés? Me llevo a Viatri. No, no. Muchachos. Es el toco de los representantes. Es el toco de los representantes, Marcelo. A ver si me entendés, Marcelo. A ver si me entendés. Yo creo que no se queda con este paro el representante. Marcelo. 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 Escuchame a mí. Vos escuchame a mí. Sí, lo entiendo, pero no está tan así. Sí, eso sí. Vos escuchame. Vos seguime a mí. Seguime a mí. Vos sos un jugador que está en España Sí. Y te contrata un equipo de Inglaterra. No me hables, no me intereses. No, no. Yo quiero que me entiendas. Me interesa acá el fútbol argentino. Esperá, porque estás preguntando algo que no entiendes. ¿A quién era Liverpool? Porque tenía contrato con Central. Ah, Pinola con Central. Tiene contrato con Central y le pagás la salida. ¿Les quedaba un año de contrato? Claro. ¿Les quedaba un año de contrato? Sí. Soy un campeón, muchachos. ¿Cómo le vas a quedar un año de 3 millones de dólares en Central a Pinola, muchachos? No, no. ¿Cómo un año de 3? Cuando un jugador tiene... ¡3 millones le salió Pinola! No, Marcelo, te explico esto. Cuando un jugador tiene contrato con un club y vos lo querés, le tenés que pagar a ese club. Cuando un jugador no tiene contrato y lo querés, tenés que firmarle un contrato. Simplemente... No, pero no es así. Sí, pero... La plata hay que ponerla. Es así. Los 3 palos a Pinola. ¿Por qué le dieron la Central a 3 palos? Porque tiene contrato con el jugador. Otra vez te lo voy a explicar. No. No tiene 3 millones de dólares de contrato. ¿Pero quién dijo 3 millones de dólares? Es una cláusula. Vos tenés el contrato y lo negociás por lo que vos quieras. Si no, no le dan la ficha. Vos tenés el contrato y vos le ponés el precio que vos quieras. Ahora sigo mirando. Insisto que es una cuestión semántica. Un tipo que le quedaba un año de contrato. De 7 gama le tiró un buen a 3 palos. Sí, pero River lo necesitaba ahora, no dentro de un año. Para tenerlo ahora... Están dando cosas distintas. Una cosa es... Una cosa es... Jugador libre. No, porque él está diciendo que hay un empresario que se queda con 3 millones de dólares y que el jugador le cobra 7 gama por año. Intenta. No, Marcelo, no, Marcelo. Con una comisión de esos 3 millones. Acá los jugadores libres deberían ir simplemente por el contrato. ¿Vos sabés cuál es el club que más jugadores contrató? Tigre. ¿Sabés por qué Tigre contrató tantos jugadores? Porque se dieron cuenta que les sale más barato pagar a los representantes que a los jugadores. Entonces, los mismos jugadores... Ahí estás hablando de un soborno. No, no, no. Ahí está hablando de un soborno. Ahí está hablando de un soborno. Entonces, ¿qué hace Tigre para competir contra otros equipos que querían a los mismos jugadores? Por ejemplo, querían a Farinela. Él te pagaba 100, yo te pagaba 100. Pero Tigre, o el club que quiere, le paga más comisión al representante. Y al representante, ¿qué hace? Lo convence para que se va a eso. Bueno, de eso hoy están reines los dirigentes. Y lo que les quiero explicar a Marcelo es, cuando vos tenés el contrato de un jugador y te lo quieren comprar, te sentás y negocias. Pinola tenía un contrato con Central, entonces Central dice, yo quiero 5 millones. No estamos hablando de ese caso ahora, ¿eh? Bueno, decimos el caso de un poquito. Cuando Pinola vence su contrato... Ah, cuando vence su contrato. Cuando Pinola vence su contrato, para hablar. No lo renueva. Y no le cobra, no le cobra por... La ficha no se la cobra al equipo. Obvio que no. No, no. Cuando un jugador queda libre, lo único que tiene que hacer es firmar contrato. Lo que pasa es que el jugador es estrella, como varios se van a pelear por él, ese jugador dice, además del sueldo, dame un compensatorio. Esa es la prima. Esa es la prima. Esa es la prima. Esa es la prima. Y se incluye el valor del pase. Porque un tipo... Sobre lo que confunde el PSG con Argentina. Yo digo, es una cuestión técnica. Hoy en la Argentina estamos en una situación complicada, que los clubes, históricamente, vivieron de lo que es vender jugadores. Y efectivamente, desde hace unos años ha cambiado esto en el mundo, ya no existe más. No existe más. No es tan común la compra-venta de jugadores como era antes, porque justamente los jugadores van a los clubes por determinada cantidad de tiempo. Entonces, ahora Neymar, para poner un caso muy común, el PSG compró a Neymar al Barcelona, porque Neymar tenía contrato con el Barcelona de no sé cuánto tiempo. Y pagó los famosos 222 millones de euros que vale el pase. De la rescisión del pase. Ahora, el PSG le hizo un contrato a Neymar. Un contrato de creo que son cinco años, ¿no? Claro. Cinco años. Una vez terminados los cinco años, Neymar se va a quedar con el pase. O sea... Por eso ellos renuevan los contratos o los extienden dos años antes de que se venzan. Exactamente. ¿Qué hacen los clubes? Cuando falta un año y medio o dos para vencer el contrato, renegocian con el jugador y es así que generalmente le dan un aumento. Messi tenía hasta 2018 y antes de imitar este año se ocuparon de extendérselo hasta el 2011. Muchachos, ¿y por qué razón es que se ocupan de renovar el contrato? Para que si no se queda el jugador con el pase él. Exacto. Y si queda con el pase él, negocia él. Exacto. Y entonces... El club lo recibieron. El club lo recibieron. El club lo recibieron. Le pagan el mismo contrato que ahora. Pará, Horacio. Le pago un poco más. En pie, ¿de cuánto vale? ¿Cuánto valgo yo? Cien millones. Bueno, dame veinte para mí. Claro. Si no, no voy. Claro. Horacio, eso pasa con las grandes estrellas. Pero con todo el mundo. Los jugadores normales se quedan sin contrato y como están buscando un club, el club que los quiere, simplemente les paga el contrato. Eso ya forma parte de una negociación. Pero vos no podés pagar un pase de algo que quedó libre. No podés pagar... Insisto que es una cuestión semántica. Vos no podés pagar eso, pero... Beatriz, que se quedó con el pase, por ejemplo. Va y dice... Bueno, ¿cuánto me vas a pagar por año? ¿200 lucas? Bueno, yo quiero más, 300 lucas más durante el pase. Pero es lógico que es así, muchachos. Entonces, no importa cómo figure. No, vos no le das el pase. El mago Capri quedó libre. El mago Capri quedó libre en su momento. No sé si te hacías raci. Sí, de estudiante. Queda libre por el 20%. Era otra época. Había 20%, era otra época. Agarra el papel así. Pero es lo mismo. Se lo vendió en un millón a Racing. Y después regló 200 lucas por año. Pero le vendió el pase a Racing. Era otra época. Pero es lo mismo. No hay más. Es lo mismo. No, no, eso tampoco fue así. Eso tampoco fue así. Él firmó un contrato y arregló. Porque después vos arreglas lo que quieras con el dirigente. Que para la firma del contrato quiero un millón de dólares en la mano. No hay más. 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 Todo arranca con Gastón explicando que hay un club que le debe a todo el mundo. Y encima de deberle a muchos jugadores, a la hora de contratar jugadores en vez de decir, bueno, contrato más o menos lo que puedo. No. Contrata jugadores libres y pagando, en este caso, pases o comisiones. Entonces, ¿qué hace ese club? Cae en una irresponsabilidad. Pero seguramente, yo me quiero entender también por qué lo hace. Porque tampoco creo que los clubes sean competitivos. No. Y porque si no hacen eso, los jugadores no firman. Claro. O sea, es simple. Por eso estamos hablando de que hoy los clubes están atados y son presos de jugadores y de representantes en este caso. Porque si vas a hacer un contrato largo y el jugador no rinde, te lo tenés que guardar en el bolsillo. Si hacés un contrato corto y el jugador hace dos goles, lo perdés. ¿Cómo puede ser que la seductora Superliga... A mí me sedujo la llegada de la Superliga y hasta ahora tengo cinco puntos que no dan pie con bola, ¿no? No pueden ni cumplir la fecha de inicio. ¿Cómo puede ser que la Superliga no sepa cuánto le deben sus afiliados a los jugadores y le tenga que pedir al gremio? O sea, el patrón, que es el que tiene que pagar, le tiene que pedir al empleado cuánto le debe. Porque recién llegaron. ¿Eh? Se lo debería dar la AFA. Igual el patrón es la AFA, muchachos. Se lo debería dar la AFA. El tema es que la AFA le dé sus afiliados a la Superliga. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Por ahí no lo tiene tan ordenado. Ah. Por ahí no lo tiene tan claro. ¿Sabés cómo...? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Caer en las manos profesionales de Marchi, que tiene todo. Porque como le maneja la guita, la deuda a los jugadores, que son los que dicen me debe entregar más, me debe más, y lo tiene documentado. Entonces, el patrón le tiene que pedir al sindicalista que diga ¿Cuánto le debo, che, a tu gremio? Insólito, muchachos. ¿Esta es la idea superadora? Listo. No, igual el patrón son los clubes. Insólito. Sí, la Superliga. La Superliga, que es el conjunto, es la que agrupa los clubes. Insólito. A las 12 de una reunión, entonces. Dos de la tarde hay una reunión. Bueno, ya vamos a estar con Toni Arrigui, de paso vamos a hablarles a Lorenzo, que juega mañana con Cipolletti, a las 6 de la tarde por esta pantalla. Hoy juega Boca. Ya vamos a estar con Tato Aguilera, desde Formosa. Juega frente a gimnasia y tiro de salta. Y también juega River mañana. Repite equipo Gallardo. Va con Enzo Pérez y Nacho Fernández. No es coco de arranque. Y sigue Lux en el arco. La pregunta que nos hacíamos la semana pasada, con todo respeto, tenía razón, le va a dar rodaje al equipo que paró el otro día. Aprovechando esta parada con Atlas. Por más que haya mucha diferencia entre un equipo y otro, pretende darle rodaje para que llegue bien a la idea de los cuartos de final. Porque es algo que le falta a Lux. ¿Eh? Es algo que le falta a Lux. No, no. Y también a Enzo Pérez. Y al esquema. No, se descuenta. Pero, a ver. Se descuenta. Pero yo digo que le falta a Lux. ¿Qué es? Verlo. 6, 7 partidos. Pum, pum. Corte. Salgo. Abajo, arriba. No, no. No le buscan más vueltas. Lo que está claro de ayer, lo que está claro de ayer, es que una vez más los argentinos lo único que buscan es tener razón. No ves nada, no ves un partido. Ayer no fue transmitido el partido. No ves el partido. No ves el partido. Ves el placar, como se decía antes. 3 a 0. ¡Eh! Ahí lo tenés, Sabienza. El baile que se comió. ¿Estás invitando a Pagani, vos? No, no, no. Horacio, voy. Ahí lo tenés. Se comió un baile. Tricorno se comió. Ahora sí voy a prohibir. Voy a prohibir hablar mal de los argentinos en este programa. Todo el tiempo se habla mal de los compatriotas. Los argentinos son así. Los argentinos son de todas las maneras. No es que los argentinos son todos vagos, todos malos, todos ladrones, todos asesinos. Basta de hablar de los argentinos en forma genérica. Basta de hablar de los argentinos en forma genérica. No me crucé con uno solo que criticara a Bielsa que hubiera visto el partido. Yo. No me crucé con uno solo. Bueno, basta de joder con Bielsa. Basta de hacer marketing. No viste el partido. No viste el partido. Ahí lo tenés. ¿Viste el partido? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo opinás de un partido que no viste? Pero es que estoy opinando de un partido. Es que cuando no hay por televisión. No estoy opinando de un partido. Estoy diciendo que un técnico que se le lesionaron dos jugadores y hace un cambio en el primer tiempo y se queda sin cambio. ¿Por qué lo hace? ¡Que se joda! ¿Por qué lo hace? El técnico que se joda. Le pone chorrado al arquero. Que se joda ningún técnico que no se haga el canchero y el marquetinero. Se queda sin cambio al terminar el primer tiempo. ¡Basta de hacer zanata! ¡Al contrario! ¡Basta de hacer zanata! ¡Y se comió en tricota! Si no hace el cambio, se queda con 10 en el primer tiempo. El cambio lo hizo porque al lateral por la tienda lo iban a echar. ¡Basta! Estaba amonestado y lo iban a echar. Lo iban a echar. Suspensión. Suspensión que lo iban a echar. Se quedó sin cambio en el primer tiempo. ¿Sí o no? Sí, sí. Y bueno, anda a cagar. ¡No lo cuide! Al cual le cae ni sin cuidado. ¡Listo! ¡A la balanza, tricota! Ahí se le traba la pierna. ¡Basta de hacer marketing, viejo! Ahí se le lesiona. ¡Basta! ¡Basta! El mejor. ¡Basta a hacer marketing! ¡Ven qué carajo me importa haber partido de Lille de Francia! ¡A mí me importa! ¡A mí me importa! ¡Tres carajos de Lille de Francia! ¡Mirá! ¡Según la BBC! ¡Según la BBC! ¡Según la BBC! ¡Es el técnico más influyente del mundo! ¡Anda cagar! ¡Para la BBC! ¡Es el técnico más influyente del mundo! ¡No te guste! ¡Bancatela! ¿Qué influyó? ¿Cómo influyó con lo contrario? ¡Nicieron tres goles, lo contrario! ¡Los influyó bárbaramente! ¡¿Por qué lo...? ¡Cantela garré! ¡Y vi escena suelta! ¡Y se perdieron dos goles! ¡Increíble lo contrario! ¡Horacio! ¡Dos goles increíbles! ¡¿Por qué lo descalificas? ¡Basta de marketing! ¡Basta de marketing! ¡Te vuelvo a decir! ¡La BBC! ¡La BBC! ¡Una cadena prestigiosa a nivel mundial! ¿Qué dijo? ¡Hizo una investigación! ¡Y llegó a la conclusión de que es el técnico de fútbol más influyente del cielo! ¡Argentina! 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 ¡Dale bien! ¡Señores! ¡Pallo! ¡Perdón! ¡Si el arquero hace esto! ¿Qué culpa tiene? ¡Perdón Zidane! ¡Perdón Zidane! ¡Perdón Zidane! ¡Que ganan todas las finales! ¡Con todo! ¡Bien Zidane! ¡Y que lo acostaste al Barcelona! ¡En el Camp Nou! ¡Pumba! 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 ¡Zidane! ¡No perdés una final! ¡Pero un hecho más importante que vos! ¡Está dirigiendo a Lille! ¡Muy bien! ¡Perdoná Zidane! ¡Vos ganá todas las finales! ¡Ganá Barcelona en el Camp Nou! ¡Yo lo vi a Zidane y lo vi a la Vienza! ¡Yo lo vi a Zidane y lo vi a la Vienza! ¡Yo lo vi a Zidane y lo vi a la Vienza! ¡No al revés! ¡Te quiero avisar! ¡Por ahí te perdiste esa semana! ¡Perdoná! 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 ¡Perdoná que sea el mejor! ¡No te das cuenta como es! ¡No te das cuenta como es! ¡El mejor tipo que dirige a Lille! ¡Lille de Francia! ¡El mejor técnico del mundo! ¡Solo en un país! ¡Voy a hablar bien de los argentinos! ¡En un país piola como es Argentina! ¡Lleno de gente barra! ¡La NU, viejo! ¡Gente de gente bárbara! Quiere decir... ¡Acá vivimos logrando a un técnico que dirige un equipo de medio pelo en Francia! ¡Que no existe! Y este muchacho quiere decir que es el técnico más influyente del mundo porque... ¡Yo no! ¡La BBC! ¡Lo dijo la BBC! ¡No! ¡No me importa la BBC! ¡Argentina! 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 ¡BBC! ¡Dale! ¡BBC! ¡Argentina! ¡Lo eligen argentinos! ¡BBC! ¡Señores! ¡Señores! ¡Esto es Estudio Fútbol! ¡Claro! ¡Claro! ¡Este... ¡Viendo las imágenes! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bielsa tiene muchos admiradores! ¡No! ¡Para! 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 ¡Está jugando en el libre del partido! Y que nosotros admiremos a Bielsa, evidentemente genera bronca mucha gente que está esperando que pierda sin haber visto el partido, como yo, que la verdad que no lo pude ver porque no era televisado por el cable que yo tengo, tengo cablevisión y no lo daban. Están esperando que pierda un partido como para descalificarlo sin entender que la devoción o el gusto por Bielsa no pasa por si había ganado el fin de semana anterior o si había perdido este. Pasa por cómo es él, por cómo dirige y por lo que promulga. ¡No! ¡Vos tenés que entender esto! ¡Para! 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 Bielsa preparó el equipo, a los 5 minutos se les lesionó un volante, tuvo que hacer el primer cambio. A los 20 minutos se lesionó otro volante, tuvo que hacer el segundo cambio. A los 30 minutos del primer tiempo había un lateral que estaba amonestado y a punto, había hecho otra falta, a punto de ser expulsado, lo reemplazó. Entonces hizo el tercer cambio. En el segundo tiempo, a los 20, le expulsan al arquero. Ya había hecho los tres cambios. Va al 9 al arco, porque iban 0 a 0. Cuando le hacen el gol... Pará, Gastón. Cuando le hacen el gol en 1 a 0, ¿qué hace? Al arquero, que era el 9, lo manda de 9 y pone un marcador central para que defienda. Después le dan un penal que no es penal y se pone 2 a 0. O sea, pasó por esta cantidad. Tenés que ser muy malintencionado, sin dar nombres como vos Horacio, para criticar a este técnico Horacio. Me interesa a este técnico Horacio. Nunca mejor dicho. Pero para eso hay una pelotudez. En serio, viejo, un productor que venga acá a alguien para parar este absurdo, viejo. ¡Paren este absurdo! Seguimos hablando de un técnico que le dije al líder de Francia, con un dios, ¿qué carajo me importa cómo echar el líder de Francia? Y lo que hace Bielsa es el líder de Francia. Pero... Pide a un productor que pare esto, viejo. Vos nombrás, Horacio. Vení, capucha, no te escondás. Horacio, Horacio. Me faltó cagón. Buenamente, Horacio. Vos nombrás que a Zidane... Pero vos decime la verdad. No, buenamente. Vos nombrás que a Zidane... Decime la verdad. Zidane, antes de empezar a ser entrenador, fue a ver cómo trabajaba. Pero, ¿qué le importa? Aprendió más que Bielsa. Ah, aprendió... Zidane mejor que... Que dirija alguna vez un equipo grande. Que alguna vez dirija el Real Madrid, a Barcelona... Y después cuando dirije el equipo grande, como Guardiola, le pedí que dirija un equipo chico. No, no, no. Que dirija un equipo grande. A ver si tiene... Ponete de acuerdo. No, no. Bueno, no me pongo de acuerdo. Que Guardiola dirija un equipo chico porque ya dirigió a todos los grandes. Y que piensan, alguna vez en su puta vida, dirija un equipo con pretensión de campeón. Gastón. Dejate de joder. Gastón, ya que estamos hablando de... Dejate de joder. Ya que estamos hablando de... ¡Anda caga! A la 3 de Guilbao, a la 3 de Guilbao, lo llevó a jugar dos finales. Es el más grande. Pregúntale a los bajos, preguntale a los bajos, preguntale a los bajos, si están acostumbrados por esta época a jugar finales. ¿Cuántas ganó? ¿Cuántas ganó? ¡Cuántas ganó! ¡Cuántas ganó! ¡Pero que es a Villardo! ¡Ahora resultadista! ¡Ahora resultadista! ¡Ahora resultadista! Gastón, querés saber lo que hizo... Usted me dijo que discutiera, pero no tanto, no. Tranquilo, tranquilo doctor. ¿Querés saber lo que hizo Ciudad antes de asumir como técnico en el Real Madrid? ¡Por favor! Mirá, mirá lo que hizo Ciudad antes de asumir como entrenador, eh. A ver si nadie... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería hacerle un comentario. Si ustedes tienen tiempo cuando termine el entrenamiento, yo podría, si les interesa explicar el procedimiento, ¿eso está bien o está mal? Sí, está bien. Lo único es que hay que ver cómo... ¿Qué tal? En realidad, y demanda si después de entrar, si nos explique un poco más... Ah, super. Ah, sí, gracias beaucoup. Si se puede. Gracias beaucoup. No creía que es de vanidoso. Claro. Y ahí aparece la humildad y el más grande de todos, ¿no? Claro. Le fue a explicar los métodos. Le dice, ¿no? No hay vanidad... ¿Qué no significa que haya aprendido o que no haya aprendido? Una charla de Viguel se ha televisado con Pagani. Pues yo creo que es el retiro de la carrera, es el fin de la carrera Horacio. No hables ahora lo que no está. Es mi especialidad. Hablar mal de los que no están. Ay, Dios mío. ¿Por qué hay argentinos que tienen tanto deseo de que... Porque yo creo que en el caso de Pagani, él ve que lo opaca un poco. Porque puede trascender sin dirigir Boca y River. Lo opaca él. Ah, 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 ah. No, yo creo que es un ego personal. Y esa puede trascender sin dirigir Boca y River. Eso en primera instancia. Horacio logró trascender... Hombre, San Ignacio cree que es más famoso que Tinelli y que Mirta Leirán. No está mal planteado lo que dice Juan Pablo. Demostró bien a lo largo de su historia... Dirigió la selección argentina. Sí, está bien. Pero no dirigió Boca. No dirigió River. Dirigió la Argentina. Añúbal Solvay de Rosario, salió campeón. Dirigió a Vélez en el clausura 98, cuando ya habían pasado algunos años de la supergeneración de Vélez. Salió campeón. Y... Llegó a la selección argentina y dejó su impronta. Tatuó y dejó una marca en un montón de jugadores que después se transformaron en entrenadores. Buenos entrenadores. Y que rompen... La rompen toda dirigiendo equipos de Europa. Jugadores que pasaron por la selección nacional. Después, claro, generó un factor social muy fuerte y de mucha identificación. Argentina se acostumbró a atacar, a ganar a los europeos, a ganar las eliminatorias caminando. No, a ganar a los europeos no. Sí, en condición de visitantes, muchos amistosos le ganaron a los europeos. No, a amistosos no, bueno. Bueno, sí, el mundial... Pero no siempre se le ganan a los europeos en condición de visitante. No, no, no. La Bielsa es claramente un entrenador que ha generado una escuela y genera devoción. Y así como genera devoción, genera que hablemos de un entrenador que hoy está dirigiendo un equipo absolutamente menor. Sí. Pero ¿por qué a los que no les gusta Bielsa les molesta que nos guste? Claro. Eso es lo que no entiendo. A lo mejor puede ocurrir que hay muchos entrenadores que también trabajan y que también hacen laburos extraordinarios en equipos chicos o menores, pero que no tienen la repercusión que tiene Bielsa. ¿Por qué? Y bueno, porque también Bielsa tiene otras cosas como poder explicar o generar que vas a un auditorio en el que o ves por televisión o en internet una charla que dio Bielsa y vos te quedás, epa, mirá cómo está explicando el tipo. O sea, genera admiración desde el punto de vista intelectual. Lo mismo que Velasco. Me pasa igual que con Velasco. Bueno, está bien. Pero vos no podés... También entendamos que hay gente a la que pueden gustarle. Y hay gente que pueda pensar que es exagerado la cantidad de minutos que se le dedica a la conversación sobre la actualidad de Bielsa, un equipo realmente menor de Francia. Ponés equipo importante. O sea, no está dirigiendo a Neymar en el PSG. No. Que sería interesante también. Hay una... Bueno, pero... O sea, no fue a reconstruir el Barcelona que se está cayendo a pedazos. Es por decisión propia. Lo estamos viendo. Un Barcelona que se cae a pedazos. No fue Bielsa a decir, bueno, a ver, vamos a levantar el Barcelona. Vamos a recuperar el Barcelona. No. Fue a Lille que la verdad, por menos que haga, va a ser exitoso. Leo, cuando termina el contrato de Guardiola, antes de que se quede Villanova, lo tientan a Bielsa. Bielsa tiene un año más de contrato en el Bilbao. Elige quedarse en el Bilbao. Sigue Villanova. Y esa segunda temporada él se desdibuja en el Bilbao. Entonces, cuando pasa lo que pasa con Villanova, terminan mirando para otro lado y cae del cielo del Tata Martino. Pero después, él elige no ir al Inter. El Inter le ofrece todo. Zanetti ahí. Le ofrece todo. No quiere. ¿Por qué no quiere? No lo sé. Pero no es que son oportunidades que a él no se le presentan. Se le presentan... Bueno, no ha aceptado. Y él no las acepta. Ahora. Hace mucho no tiene un reto relevante. Sí. Para nosotros. Porque para él es muy relevante este reto. Está bien, pero no es relevante. El otro día jugó. En el mundo de hoy. Que en la Playstation tenés a todos los jugadores conocidos. Que de los 11 titulares, el partido de debut, 4 no estuvieran ni en Wikipedia. Bueno. Es todo un mensaje. Ese es el desafío de él. Bueno. Yo tengo un concepto. El otro día lo charlaba con Pergolini diciéndole. Vení a embarrarte a la M. Yo le decía. Porque él está en la grande liga que tiene que ver con todo lo modernoso de ahora. El streaming. Y esa otra historia. Entonces yo digo. ¿Cuándo vas a venir? En Borterick y todo eso. O sea. Construyendo nuevos métodos de comunicación. Entonces yo le decía. Vení a embarrarte a la M. Dice. Pero Wacho. Dice. Seducime. Le decía. No me digas que voy a ir al barro cuando voy a la M. Entonces. Tampoco lo podemos cuestionar. Hay colegas que han hecho una carrera maravillosa con un nicho. Diciendo. Bueno. Tengo estos 15.000 oyentes. Encontré un nicho. ¿Por qué lo quiero traer a los canales de televisión que compiten por rating? O a las radios que compiten por rating. Los tipos tienen. No se quieren. A lo mejor él sabe. Que si va a Boca o River. En cuanto diga. No quiero jugar domingo porque. No. Hay que jugar domingo por la televisión. No quiero jugar o renuncio. Pero a lo mejor sabe que en los clubes de elite. O en los clubes que tienen más compromiso. No le pueden respetar lo que él quiere. ¿Entendés? Recién estuve ahí afuera viendo por televisión. Te felicito porque dijiste barro. ¿Por qué no fue a Barcelona? A levantar a Barcelona. No, no. A grabar Lille. Que es un equipo de cuarta. Si no va bien, bien. Y si no. Es lo mismo. Estuve afuera también. En esta salida con mi amigo Ariel Senociain. Uno de los máximos defensores de Bielsa. Que escribió el libro de Bielsa. Que dijo. Tener razón. Tener razón. En eso. Tener razón. No lo grité mucho. Pero tener razón. Que vaya a dirigir un grande. Me lo dejo Senociain ahí. Y traelo acá que lo confirma. Así que. Basta ya de esa nata, muchachos. Basta de esa nata. Y lo que evidentemente. Basta de esa nata. A Lille a dirigir. Ha hecho esa escuela. Él ha hecho escuela. Exacto. Porque digamos. Es un técnico inquieto. Sí. A ver. Yo es el primero del que escuché que hacía charlas técnicas individuales. Estábamos acostumbrados a que los entrenadores se grababan delante de todo un plantel. Y las charlas técnicas de Bielsa eran mano a mano. Grabar los entrenamientos. Además. Pero digo. Lo que hizo Sampaoli. Y lo digues. Ahora por Europa. ¿Por qué no laburan de entrenadores ustedes? A ver si. A aprender entrenadores. A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hoy llegó Sampaoli al país. Es increíble. ¿Cuántos kilómetros hizo Sampaoli? En esta vuelta que dio por Europa. ¿Cuánta plata gastó de la AFA? ¿Cuánta plata gastaron con esta gira inútil para mostrar video a los jugadores? Déjense de joder. Y para ir a ver el partido de Barcelona y Real Madrid. Déjense hinchar las pelotas. Dejense hinchar las pelotas. Ahora es lo que tiene que hacer. Si nosotros pretendemos que hay campeones de todo. Dejate de joder. Dejate de joder. Al pedo. Al pedo. Al pedo. A esta fundida. La AFA fundida. La AFA fundida. Mandó a esto a por todos. Por todos lados. Para mostrarle dificulta a los jugadores. Dejense de joder. Muchachas. En algún momento. Dejense de joder. Vamos. La AFA fundida. La AFA fundida. La AFA fundida. La AFA fundida. Tipo de primera. Es un programa de televisión en el que se ha preparado Material, del cual tiene mucho conocimiento Juan Pablo Marrón, si él pudiera esplayarse Y contarlo, a vos puede no interesarte Pero algún televidente sí, y respetaríamos Bueno, algún televidente no lo tengo, que sea La mayor parte de los televidentes Si le interesa a los televidentes, no siempre La mayor parte de los televidentes quiere escuchar La información que tiene Marrón en esta placa Mira, permiso Sí, vos sabés que los jugadores Horacio Se han sentido muy agradecidos por esto que ha hecho Sampaoli Porque en algún momento existió cierto desamparo En la selección, para aquellos que estaban En Europa, que tal vez no tenían La conducta de un entrenador Que se les acercase, ustedes preguntaban Los kilómetros recodidos fueron casi 28 mil En todo el periplo Que indicó recorrer a distintas ciudades del mundo Y visitar a distintos jugadores Siete ciudades visitadas Catorce días duró la gira Seis fueron los partidos que vio No solo se limitó a un encuentro en particular Entrevistó a 18 jugadores Individualmente 18 jugadores individualmente Y las charlas tuvieron un promedio de 23 horas Entre las charlas Y observar también los videos Los videos que han representado Un sistema de edición Que los jugadores rotulan como brillante Sobre todo los más jóvenes Esto es cumplir con su rol de entrenador Si no, los espero el 28 de agosto Venga muchachos, los espero en Ezeiza Dame dos revolveres Para un culo, para cada uno Dos revolveres Mirá, este es el mapa Este es el recorrido Cuando nosotros en algún momento Planteamos la posibilidad ¿Por qué un técnico de la selección argentina No vive en Europa y así tiene contacto directo Con los jugadores? Dentro de esa imposibilidad, ¿qué hizo Sampaoli? Lo fue a visitar a cada uno Reunió grupos, empezó por Di María No se espera acá el 28 de agosto Claro Fue a las casas, se juntó Almorzaron Y movió el traste No fue un vago Movió el traste Fue una ciudad a la otra Miró partidos Di María Pastore Lo Celso Estos fueron los primeros entrevistados Ustedes van a notar que hay jugadores Que no formaban parte de una prioridad Y otros que no han sido convocados Y otros que no van a ser titulares Y otros que dejaron de ser indiscutidos Y Sampaoli cara a cara Les manifestó la necesidad que tenía para con esto Bueno, a ver De todo lo que vio Sampaoli en persona El primero que le da la razón Es el periodismo italiano Porque Sampaoli decide no convocar a Higuaín Y el periodismo italiano Hoy destroza a Higuaín Después de la final de la Supercopa Italia de ayer ¿Por qué? ¿Qué dijo? Lo destroza ¿Pero qué dijo? En Tutto Sport lo definen como un portaaviones ¿Portaaviones? No, porque No, al contrario Porque es de movimientos lentos Ah, grandote, está grandote Grandote Pesado Y bueno, sí Lo vemos pesado Pero ha tomado decisiones A partir del contacto cara a cara Pobre Trotan cuando fue a la Roma Le dijeron burro Pero a este que le digan portaviones Tampoco Juan Pablo Cuando llegue No sé Di María A Ezeiza el 28 de agosto Di María en el vuelo de París a Buenos Aires Sabrá ¿Qué esperan de él? ¿Qué va a tener que hacer en el entrenamiento? ¿Qué va a tener que hacer? No es que Uy, a ver ¿Con qué me va a abrir el entrenador? Ya lo sabe Ya lo sabe Ganó tiempo Ganó tiempo Esto es burlarse de la gente Muchachos Esto es burlarse de la gente Burlarse de la gente Que un tipo en el avión sepa Bueno, ahora tengo que correr 100 para allá Y 100 para allá Señores Vamos a ver cómo juegan Si eso nos hace campeones del mundo Está bien Que poronga va a ser campeones del mundo con eso Hablando Si eso nos hace Campeones del mundo Está bien Ahora hay que ir al mundial Que jueguen Y para ir al mundial Lo único que me interesa a mí Que no hable con nadie Que jueguen Pizarro y Paredes Di Vala Que está en duda Según estos mármoles Está en duda No juega Di Vala Argentina pierde Di Vala, Messi y Cardi Y Messi A Messi sigue Hablarle para que reaccione Y reaccione Messi Juega solo en el Barcelona Que reaccione Messi Que reaccione solo Solo juega Neymar Que jugó solo en un equipo nuevo Y la rompió Eso juega solo Horacio, podemos destacar Que hay jugadores Que juega Di Vala Y vamos a hacer una excepción Lo vamos a poner por un partido más Si escucha en el avión Cómo tiene que entrenarse Lo vamos a poner un día Por esta vez a Di María Di Vala, Messi y Cardi Di María por allá Bueno, por ejemplo Y Pizarro y Paredes de volante A Di María Después jueguen Cuando jueguen vemos Todo esto es una sanata Que no se para nada Y los 28.000 kilómetros que hicieron Le salió uno sope grande a Rafa Porque hay que dejar en primera Y hacer todo eso A Di María por ejemplo Le dieron una orden clara Que tiene que ver con la forma de juego Y le mostraron en los videos Lo bueno y lo malo de él Que lo mejor de Di María Es cuando la pelota la recibe Al espacio y a la carrera ¿Vos lo viste jugar ayer? Y lo más flojo de Di María Es cuando él Cuando él te traslada ¿Lo viste jugar ayer? ¿No lo viste? No lo viste ¿No lo viste? Si quiere que Di María Corra al vacío y no que traslade Que se la da Messi Y no que la se ve Horacio ¿Vos le cuestionaste a Cristina A Alfonsín A Macri Le cuestionaste cuando el país estaba muy mal Y viajaron a las reuniones de la ONU Viajaron ¿No le cuestionaste? La AFA puede estar mal Pero no está No podemos cuestionar No podemos cuestionar Que nuestro técnico Después de Que siempre hemos criticado Que no laburan Que vienen acá Que tienen tres días ¿Esa vez qué hizo? Se fue a enfrentar con el problema Se fue a sentar y dice Mucho Vamos a tener tres días Si vos sos técnico de un equipo Que hace cinco meses que no juega Tenés que hacer algo Para que te decís Bueno, tengo que cobrar fin de mes Entonces tenés que hacer algo Cinco meses que no juega Los demás no iban Y cobraban fin de mes Los demás no iban Y cobraban fin de mes Pero terminaban con estábiles Escocia fue conviviento Iba y lo citaban Una semana antes Fue a un partido No podés No podés decir Horacio La verdad Te fuiste a la banquina Vos no podés cuestionar eso No podés cuestionar Que el tipo vaya a laburar Que se junte con los tipos Que mirá, quiero esto No podés cuestionar eso Atrasamos Yo digo No podemos seguir destacando Los secundarios Los complementarios Vos atacás los secundarios Atacás cuando salió Pasaje de adiós Tenemos razón en el análisis Que cambió el entrenador Cambió el presidente de AFA Cambiaron algunos jugadores Me parece que tan errado No estábamos en la preocupación Antes de irnos a la pausa Hay que hablar de Boca De River ¿Qué tenés ahí en la mano? Están los jugadores de Boca Firmando autógrafos Te gustaba escuchar Que no me sentía más Está Tato Aguilera Formosa Tato querido ¿Cómo andás Gastón? Abrazo para vos Y para todos por allá Los futbolistas Después del almuerzo Han decidido salir Estar y presenciar El clamor popular Y el cariño de la gente Aquí los hinchas Esperándolos Y ellos han salido Con un gran gesto Para estar en contacto Con el público Pablo, como siempre Donde vaya la gente de Boca La chance de tener este contacto Sí, de darle un gesto A ellos también Que no vienen a apoyar De volvérselo Con una firma Una foto Que para ellos es muy grande Revoluciona en cada sector Y cada lugar que van a visitar Sí, esto es Esto es La hinchada de Boca Vaya donde vaya el equipo La gente de cualquier provincia Siempre responde de esta manera ¿Con muchas ganas de jugar Ya un partido oficial De esta noche? Sí, la verdad que teníamos Muchas ganas de jugar Un partido oficial Ya jugamos muchos amistosos Y bueno Volver a competir Es mucho mejor Que jugar amistosos Gracias Pablo Hasta luego La palabra de Pablo Pérez Vamos a seguir caminando Guillermo Zara Acá Fueron Doctor Jopipa Benedetto A ver, vení Bueno Pipa Y Cristian Espinosa Vení Cristian Cristian Vení 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 Acostumbrandote a todo esto Lo que es el mundo Boca Lo que mueve Sí, sí, sí Increíble Impresionante Muy contento De poder vivir todo esto Ayer te sorprendiste Cuando estaba más de 1500 Hinchas de Boca a la puerta Y hoy Esperándolos A ver este contacto Sí, sí, sí Increíble El amor de toda la gente Para el club Así que Esperemos hoy Hacer un gran partido Y poder Regalarle a toda esta gente Un triunfo Gracias Pipa Benedetto Ayudado acá Bueno Pipa Uno de los más resqueridos De plantel Pipa Bueno Se agradece mucho El cariño De la gente de Boca Saliste primero Y la ovación Hacia vos Para tener este contacto Con el Hinchas Sí, sí Cada vez que venimos A Formosa Realmente el cariño Que nos brindan Es impresionante Así que Lo mínimo que podemos hacer Es salir a salvar a la gente Y a firmar unas camisetas Ansioso por haber jugado Un partido oficial Hoy contra gimnasia y tiro Sí, sí Ansioso para Para que por fin Empiece lo bueno Nos preparamos Hacemos una buena Pretemporada Para arrancar con todo Así que este es el partido Puente Y para seguir agarrando confianza Y para seguir agarrando ritmo Buen torneo Gracias, gracias La palabra de Pipa Benedetto Vení Charly Charly Bruno con nosotros Con Luisito Lupetti Carly Cardona A ver que dice Cardona Sí, Charly Está Leo Jara Y Edwin Cardona Vamos a ver si podemos Mostrarlo a Edwin Edwin, ¿te sorprende todo esto? Sí, creo que es muy bonito Todo, la verdad ¿No lo esperabas? No, no Pues uno es una empresa Con entrar en el hotel Pero es bonito Y nada Interactuar con la gente ¿No? El recibimiento ayer De más de 1500 hinchas Muy cerca de ustedes Ahora ustedes Tienen la chance De saludarlos Firmar autógrafos Fotos Sí, todo muy bien Creo que Felicitar a esa gente Que nos viene a saludar Y nada Muy contentos Y creo que por eso Es que uno entrega Todo lo que deja en la cancha ¿No? Por ello Hoy será tu debut Oficial y formal Con la camiseta de Boca ¿Lo estabas esperando? Bueno, creo que Uno siempre soña Con hacer las cosas bien Partido tras partido Sea amistoso Sea torneo Y bueno Hoy se me da la oportunidad Dios quiera que pueda hacer Una buena presentación Éxito Muchas gracias La palabra Vamos a hablar con el correntino Con Leo Jara Como Leo Estás cerca de tus pagos Y con la chance Bien formosa De disfrutar también Del cariño del hincha Sí, la verdad que sí Bueno Esto ya es costumbre Donde va Boca Así que la verdad Que es muy lindo ¿Es devolverle tanto cariño? Sí Ellos La verdad que siempre Donde estamos Están ellos Y la verdad que esto Para ellos Creo que es algo único Tenaste el puesto El lateral derecho ¿Jugás como titular? El puesto no tiene asegurado nadie Solo creo que el Pipa acá Lo otro tenemos que demostrar Domingo a domingo Para que estamos Uberoli a trabajar Sí, como siempre Hay que seguir trabajando Y tratar de seguir mejorando El frac para Pipa o Benedetto Sí, el Pipa Es el único que tiene lugar asegurado Gracias Paolo Gols A ver qué Paolo ¿Acostumbrándote esto? Sí, por supuesto Está muy lindo El cariño de la gente Muy lindo Seguramente cuando estabas En otros clubes Lo veías Lo observabas Hoy sos protagonista De este mundo Que es tan grande Sí, hay que devolver Un poco del cariño Que te demuestra Todos los días la gente La verdad que es muy lindo ¿Te sorprende? Sí Sí, para bien Está bueno, sí ¿Qué sentís Al tener la chance Hoy de jugar De manera formal Con la camiseta de boca? Ah, emoción Muchas ganas Muchas ganas La verdad que tengo Muchas ganas De ya vestirme De jugar Por los puntos Si se quiere Y por supuesto Que lo más importante Es ganar ¿Tenés ese nerviosismo Previo normal De un debut? Sí, sí Un poco sí Te diría que sí Pero bueno Ya los años también La experiencia Creo que te dan Esa tranquilidad En este momento también Gracias Paolo Dale La palabra de Paolo Golz Nos seguimos Acomodando Para seguir grabando Con los protagonistas Wilmar Barrios A ver Wilmar Acá tenés Todos los hinchas Que te piden La camiseta Para que la firmes Y en el estudio Está Horacio Pagani Horacio Pagani También pide por vos Después le mandamos Un autógrafo Horacio Pagani Sí, sí Claro Gracias, gracias ¿Feliz? ¿Contento? Sí, muy contento Ha sido Con el cariño A la gente Que siempre nos está Acompañando Como siempre, ¿no? Donde van Vos ya te acostumbraste Pues estás hace un tiempo En Boca Pero como siempre Donde vayan Muchísimo público Sí, siempre trato De disfrutar al máximo Todo esto Esto solamente se vive En Boca Y hay que disfrutarlo Cada día ¿Feliz? Por volver a jugar Por los puntos Hoy en esta Copa Argentina Sí, sí Feliz porque Ya se inicia La temporada como tal Se inicia la Copa Argentina Y bueno La fe puesta Y todo en lo que será El partido de hoy A la Dios que quiera Que estemos a la altura Y que podamos conseguir Una victoria Que nos tenga En la siguiente fase ¿Cómo anda esa legión De colombianos? Cuatro ya Bien, bien La verdad que Contento con Dios Por esta oportunidad De estar los cuatro En un equipo Tan grande como Lo de Boca Esperando que Sebastián pueda tener La recuperación Lo más pronto posible Para tenerlo con nosotros Éxito Gracias Wilmar Barrios Ah, Fernando Gago Capitán de Boca Vamos a mostrarlo Bueno Fer Feliz Imagino Con todo este cariño De la gente Como siempre Sí, sí La verdad que sí Tratando acercarnos Y ayudar Y firmarle una camiseta Que la verdad que Por ahí no pueden estar En Buenos Aires Y no nos pueden ver Día a día Este es un gran gesto Que nace de ustedes Sí, sí La idea fue Ayer lo queríamos hacer Pero bueno Era muy tarde Y todo Entonces no se podía Y bueno Tomamos la decisión De hacerlo hoy Como recién decías Para ellos es muy difícil Verlos tan cerca Y esto es impresionante Entonces La gente contenta Por tenerlos tan cerca Y que ustedes Están firmando autógrafos Esto también Tiene que ver Con lo que ustedes generan Sí, sí, sí Lo genera también mismo El club Creo que Boca Es el club más grande De la Argentina Y eso genera también Que la gente Esté tan presente Y que se mueva Tanto por un partido de fútbol Partido por los puntos Copa Argentina Vuelve a rodar la pelota Sí, hay que arrancar Es el primer partido oficial Y así que bueno Tenemos que tomarlo Con la seriedad Que corresponde Éxito Muchas gracias Fernando Gago El capitán de Boca Vamos a seguir caminando Tanto, Tanto Si Boca gana Juega el 23 en Mendoza ¿Puede ser? Sí, sí Confirmado El 23 en Mendoza Contra Brown De Puerto Madryn Así que está confirmado Muy bien A ver Nos queda Rosy Que hoy ataja Agustín Se puede cumplir con todos Se puede cumplir con todos Tampoco Con lo que se puede Pero ellos se van contentos Con esa sonrisa Y ese cariño, ¿no? Sí, la verdad que es importante El apoyo a la gente Y siempre hay que darle un gusto Porque ellos hacen un esfuerzo También como Venir acá Mirar en la cancha Y la verdad que es importante Hoy te toca debutar Oficialmente Con la camiseta de Boca En la Copa Argentina ¿Qué sentís? No, obviamente contento Con esta posibilidad De seguir atajando Y arranco una nueva competencia Y que tenemos que estar preparados Para pelear el torneo Guillermo Ahora es que le toque ¿Te dijo algo? ¿Quiere algo tuyo? ¿O solamente Confirmación de titularidad Para hoy? Solo lo de hoy Obviamente después Todavía falta Para el comienzo del torneo Pero hay que estar tranquilo Y seguir trabajando Para seguir teniendo Esa confianza del técnico Gracias No, por favor La palabra de Agustín Rossi Lissandro Magallán Vení, Charly Vení Licha Magallán Con todo el público En otro sector La gente se pasó A una playa de estacionamiento De un supermercado Para que puedan tener Contacto con los jugadores Y vamos a ver Si lo podemos molestar A Lissandro Magallán Licha Bueno, contento Con tener la chance hoy De volver a jugar un partido Copa Argentina De titular Si, si Muy contento Y no se que responder Estoy pensando en esto Vos firmá Yo te voy a hacer una pregunta Sin poder responder Pero vos firmá tranquilo Porque si una gente Nos mata Bueno, pero me imagino también Esto de la gente Que ha venido ayer Hoy Que está donde sea Si, la verdad que es muy lindo Ya es algo de Viajar con el club Con Boca Es muy recurrente Que haya gente en todos lados Que vengan a mostrar su apoyo Te da mucha felicidad Y jugar como titular ¿Qué sentís? Haberte ganado el puesto Para jugar como titular Si, bueno Hoy Bueno, todos Los que estemos adentro Y los que les toque estar en el banco Y los que han quedado en Buenos Aires Van a dar lo mejor Seguramente vamos a hacer fuerza a todos Desde el lugar que nos toque Para que salga todo bien Esta Copa Argentina Siempre con rivales Que por allí En estas primeras etapas Les toca el son del ascenso No hay que menospreciar Hay que respetar No, no, no Tenemos que salir a jugar Igual Mejor de lo que hemos salido a jugar En los amistosos Que se dieron para prepararnos Gracias Y vamos a salir a ganar Venimos con la mentalidad De usar la camiseta de Boca Y eso lleva una responsabilidad muy grande La palabra de Lisandro Magallan Vení Voy a preguntarle algo A alguien que está firmando autógrafo De su futuro Porque todavía no lo resolvió Fer Zucchi Hola Fer ¿Cómo te va? ¿Todo bien Tato? Bueno, ¿contento con todo esto? Sí, sí La verdad que la gente es increíble Se ayudan Se ayudan con Jara Para firmarla mejor Ahí yo los ayudo Ahí está Los dos a la vez Firma en duplex Ahí vienen En vivo por Tice Sports Bueno, pero ¿contento con esto? Sí, sí La gente la verdad que siempre nos da su apoyo Y estamos muy contentos De poder estar acá firmándole a ellos Recién comentaba a los televidentes Sobre tu futuro ¿Tenés algo resuelto? Todavía no se sabe el futuro Estoy tranquilo Solamente pienso en lo que va a ser esta noche El partido Y ya después pensaremos en lo que viene ¿Tenés ganas de jugar? Sí, sí Uno quiere jugar Sentirse parte de cada partido Así que bueno Ahora contento Disfrutando de todo esto Si llega la chance de estudiantes Udo otro club Bienvenida para jugar La verdad que no estoy al tanto No he hablado con mi representante Así que Iremos viendo toda la posibilidad Gracias Gracias a vos Fersuki Vamos a seguir caminando El Pana A ver Vamos a ver si llegamos al Pana Fran Fabra A ver Pana Estamos en vivo ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno Yo soy uno de los que ya terminó Con este compromiso Hacia el hincha de Boca ¿Qué te genera tanta gente Cada vez que vienen con Boca A cualquier lugar A cualquier destino Y que la gente Se quede anoche Hoy a la mañana Y ustedes obviamente Retribuir todo esto No, sí Alegre Contento Viendo el respaldo de la gente Y la alegría que les da Poder vernos aquí Nosotros tratar de darle Una pequeña felicidad a ellos Y nada Agradecidos con los que vinieron ¿Te acostumbraste ya Todo esto Lo que genera Boca? Sí, yo creo que sí Ya uno se está acostumbrando A esto Creo que Que ver a tanta gente Tan contenta Solamente por Por estos colores También te hace Generar esa misma alegría Que creo que sienten ellos Los colombianos Es como que generan Un amor rápido Con el hincha de Boca Recién Ovasión para Wilmar A vos también Cardona Aparece ahora Seba Pérez ¿Qué les genera Todo esto a ustedes Como colombianos? No, la verdad Que contento Alegre Saber que Que nos hemos ganado El cariño De la gente Me parece que Que por lo futbolístico Y creo que Que es gratificante Ver que Que la gente te quiera Entonces Tratar de De seguir Aprovechando eso Con Con buen rendimiento Y demostrándolo en la cancha Partido oficial Formal esta noche Por Copa Argentina Sí, un partido Complicado Creo que Que empieza La temporada Para nosotros Esperemos Hacerlo de la mejor forma Para ir Llegando al punto Que queremos Y el que también El profesor desea Gracias Pana Gracias Pana Fran Fabra El lateral colombiano Queridos compañeros Bueno Ustedes observen Cómo está esto La cantidad de hinchas Ya hasta Un sector de la playa Estacionamiento Del supermercado Desbordado Para que los jugadores Sigan Firmando autógrafos Se lo hemos reclamado Tantas veces A los protagonistas Corregime Vos llevas Cubriendo todo lo que Tiene que ver con Boca Más de 10 años ya Esta Esta costumbre De cuando Boca Viaja al interior Salir a la puerta del hotel Y firmar Así en gran número Se empezó a hacer A partir de la llegada De Carlos Tevez En 2015 O lo venían haciendo De antes O fue Carlitos El que Invitó a hacer esto Y ahora lo repiten Sin él Se reeditó Con Carlitos Al principio Con un Carlitos Tevez solo Recuerdo En la puerta De hoteles de Córdoba Y otros destinos Se reeditó Pero anteriormente También se había hecho Con Riquelme Recuerdo En algún momento Cuando era Capitán de Boca En Salta O en otros destinos Pero esto Empieza a ser ya De manera Costumbre Y lo van viviendo así Los hinchas De ir a cada provincia Y que ellos Se hagan en algún momento A firmar Anoche Como lo dijo Gago No lo pudieron hacer Porque llegaron 21 horas Y se iban a cenar Directamente Había 1500 hinchas Anoche Y hoy tienen la chance De hacerlo Después del almuerzo Para descansar Y esperar el juego Por Copa Argentina Que será transmitido Por Tice Sports Hoy a las 9 y 10 de la noche Juan Pablo Marrón Estudió a gimnasia Y tiro de salta El rival que tiene Boca esta noche El hinchas de Boca Lo va a conocer ahora Cuando cuente Sus virtudes Y debilidades Juan Pablo Del equipo Que va a tener En frente de Boca Hoy Boca va con todo Con lo mejor Y reiteramos Si hoy Boca pasa Juega con Brown De Puerto Madryn Por los 16 agos De final de esta Copa Argentina También por Tice Sports El 23 de agosto El 23 Muy bien En Mendoza Efectivamente Confirmado Bueno El rival que gane Hoy la serie Va a Mendoza Perfecto Listo Pavón el último Pavón Ahí viene el último Mirá Bueno ¿Cómo anda el hombre De 30 millones de dólares? ¿Todo bien? Bien vos Bien bien ¿Sorprendido con la cláusula? Sí La verdad que sí Porque De estar a 18 A 30 La verdad que Me pone muy contento A mí en lo personal Y también para toda mi familia Recuerdo en la previa Del partido Frente a Banfield Me decías Bueno Si llega la oferta Es una posibilidad Para mi familia A todos para emigrar Pero con esta mejora Es como que te quedas en Boca Jugar a Libertadores Sí Obvio Obvio Que me quedo acá en Boca Porque la verdad Que llegué Me hicieron sentir Uno más de Un hincha más de Boca Y la verdad que Que me siento muy contento acá Y me siento con mucha confianza Que Guillermo Que Guillermo Los dirigentes Todos te hayan pedido Que te quedes Que te generó Y obvio que Me generó Satisfacción muy enorme Para mí Una alegría también De que los Dirigentes El presidente Como el director técnico Que me diga Que me quede La verdad que Eso me da mucha Mucha confianza para mí Para poder seguir adelante Y tratar de Ganar lo que se pueda ¿No es la hora De jugar esta noche Ya por los puntos Por clasificar La siguiente fase De la Copa Argentina Sí, obvio Obvio que sí Obvio que ahora Cuando juguemos Tenemos una final Para poder ganar Y obtener Pasar para las siguientes Distancias Recién Gastón Reconto Hablaba de esta situación De salir Estar con los hinchas Que se volvió a reeditar Cuando Carritos volvió Antes también lo hacían Y donde ya Nace ustedes ¿No? Están almorzando Se juntan con Gau Que es el capitán Muchachos Vamos a saludar Y salen todos Sí, sí Obvio que sí Siempre Siempre aportamos Un granito de arena Para todos los hinchas Porque la verdad Que se pone muy contento Cuando salía a firmar Porque todos sabemos Que están esperando Desde ayer Que cuando llegamos Y la verdad Que eso Nosotros También Que vengan los hinchas Al hotel Nos pone muy contentos Porque sabemos Que nosotros Le damos mucho Para él Gracias Gichan No, de nada La palabra de Cristian Pavón Gastón muchachos El 7 de boca Que se queda A jugar a Libertadores Mirá Cuando los ídolos De lincha Hacen esto El que está ahí No se lo olvida Nunca más Y el que lo ve Por televisión Como lo vieron recién En vivo Por el estudio de fútbol Les toma más cariño Todavía a los jugadores Porque se pone la piel Del que recibe El beneficio De la firma De la foto De estrechar la mano Tato La seguimos Si hay alguna novedad Nos pegás el grito Dale Cuando quieran El equipo está confirmado Para esta noche Si, si Ya dijimos con Cardona Pavón Veneto Con todo A ver dale Dale Vamos Rossi Jara Los centrales van a ser Gol Magallán Por izquierda Fabra Pablo Pérez Barrios Gago Pavón Benedetto y Cardona El once de boca Para enfrentar a gimnasia Y tiro de salta 9 y 10 de la noche Por Tays Sports Un poquito antes Va a comenzar la transmisión En la que va a comentar Adriel Rodríguez Y quien es que relata Voy a decir mal Rodo Rodo de Paoli Rodo de Paoli Muy bien Y Rodo de Paoli en el relato Así que Vamos a estar muy atentos A todo lo que Venga por la pantalla Tays Sports Igual que mañana San Lorenzo y Cipolletti Va por este canal Y después de ese partido Juegan River y Atlas En salta San Lorenzo y Cipolletti Juegan en la cancha de la luz Abrazos Abrazos, Gastón Que sigan bien Bueno, tenemos que hacer la pausa Sí Tenemos que ver una curiosidad Que ocurrió en En el hemisferio norte Pero vinculado con el fútbol Son esas cosas que A veces también la gente se equivoca Aún viendo un video De Bielsa no vamos a hablar más ¿Qué pasó con Alessandro? Tampoco Hay temas tabú parece acá No, y hay dos cuestiones En Racing y en Independiente Que son importantes En distintos términos En Racing pasó algo feo y triste Independiente está tratando De no jugar el partido Del jueves Confirmando la teoría de Leo Confirmando la teoría de No quiere jugar Y después no hay fecha Y después no hay fecha El rival de Boca sufrió Por estas posteriaciones Después lo vamos a contar Hace una cosa Mostrarle rápido la pantalla Porque me mata capocha Rápido Si no lo matraje Me hace tiro No empiecen a hablar De Bielsa en la pantalla Porque Horacio se pone mal Bueno, un minuto es difícil ¿Por qué decimos que hay prejuicios Para los equipos que juegan La Copa Argentina? ¿Por qué? Porque Gimnasia y Tiro de Salta La Sarpoli agarraron los gines, ¿no? Más o menos Sí, yo ando afuera Después te cuento 90% de su plantel 90% de su plantel Lo ha cambiado Entonces Si Gimnasia y Tiro de Salta Si jugaban en la fecha Que tenían que jugar Gimnasia y Tiro de Salta Tenían sus mejores jugadores Tenía Obviamente Una distancia terrible Entre los mejores jugadores De la temporada anterior Que llegaron hasta los cuartos De final del torneo Federal A Y los que Boca Hubiese tenido en ese momento O tiene ahora Pero Tenía un equipo consolidado Que llegó hasta los cuartos De final Que tenía su figura Que era Juan Martín Amieva Que tenía Darío Sand En el arco Que era la otra figura del equipo El hermano de Pepe Sand Que es arquero Y ataja Gimnasia y Tiro de Salta Y tenía un equipo competitivo Ahora es un equipo todo nuevo Es todo un equipo nuevo A lo mejor es mejor Claro, pero se está conociendo Siempre para ¿Sabes qué? Está en el momento Cúlmine de la pretemporada Siempre para El momento El 17 de septiembre Empieza el torneo Federal Falta más de un mes Dulio Botella es el técnico Uno de los hombres Más experimentados En el fútbol del interior Tiene poca experiencia Contra los grandes Dirigió a Santa Marina De Tandil Contra Independiente En la B Nacional Después no ha dirigido Contra Boca Alejandro Toledos Uno de los refuerzos Más importantes Hablamos de un futbolista Que hizo inferiores en Boca Igual que Rivero Y que es íntimo amigo De Leo Jara Porque nacieron en Corrientes Esto a grandes rasgos Tratamos de resumir En un minuto Todo lo que tiene que ver Con un equipo Que trajo 16 refuerzos Que perdió a 15 De sus jugadores Y que llega a la Copa Argentina Con un planteo Y un plantel Totalmente distinto Al que iba a tener En la previa ¿Cómo lo ves Horacio Lo que está aplicando? ¿Dónde juega el equipo este? En Salta ¿El ciudad? ¿En Salta? ¿En qué división? En ese estilo Torneo Federal Fue protagonista Eso es una información Que debemos suministrar A la teleaudiencia Arrancó así Juan Pablo Chimino Que tenía de una manera El torneo Federal Siete veces Y llegó a cuartos De final del mismo ¿Qué anotaste? Pensé que estabas tomando Notas de lo que decía Juan Pablo Estás comprando a 17.55 ¿Podemos traer a la gente Lo que hiciste con la hoja? Sí Formé el equipo De la selección argentina Pero está hablando De Ginés y Tiro Está hablando de Ginés y Tiro De Salta Bueno Gracias Juan Pablo No, por favor Lo último Y te perdimos Perdón por la falta de respeto Alba jugó Y es que todavía Imagínense Es un equipo totalmente nuevo La damos rápido Leisa Erenú Vilariño Subinícar Que jugó en Colón Fabio Gémenes El único salteño del equipo López Macri Lo recuerdan Instituto El instituto La que era el equipo Jugaba con Tibana Agüero Alba Alba Que es el único Que jugó contra Boca Con la camiseta de Guaraní Antonio Franco Jugando en la Copa Argentina Del 2015 Ganó Boca 4 a 0 Rivero Y Toledo Que hicieron inferiores en Boca Esos son los 11 Gimnas y Tiro Un equipo totalmente nuevo Para jugar contra el Senéis En Copa Argentina Hacemos la pausa Ya venimos Gio Marchi acaba de hacer su ingreso Va a reunirse con Dirigentes de la Superliga De la Asociación del Fútbol Argentino Y tengo entendido Que alguien del Ministerio de Trabajo Podría hacerse presente también Creo que van a hablar Lo que comentamos hoy En el comienzo del programa Que no es lo único Que nos inquieta Quizás es lo que más nos inquieta Porque involucra A todos los clubes Del fútbol argentino Pero no es lo único Nos inquieta Lo que ha pasado En Racing Ya la semana pasada Fue preocupante Porque Llegó a que El gobierno De la Provincia de Buenos Aires O la Secretaría de Seguridad De Deportiva De la Provincia de Buenos Aires Decidiera Que no se jugara el partido Entre Racing Y Mitre de Santiago del Estero Se reprogramó Para el viernes De esta semana Pero la luz De los resultados Digo El argumento Sigue siendo el mismo Sí Aparte tiene una Una conexión Absolutamente directa Los tiros De la semana pasada Fue porque Estaba La barra oficial De Racing Comiendo Y los hijos De una ex barra Llamado Rulo Gómez Se iban a pedir plata Para tratar De mejorar la salud De su padre Finalmente Terminaron a los tiros Eso hizo que el partido Se suspenda El viernes Falleció El hombre en cuestión Rulo Gómez Fue velado usado Por la tarde Y el domingo Iba a ser enterrado Nuestro colega Pablo Carrosa Periodista Y en estos dos temas De los mejores Consigue este video De cómo fue parte Del entierro O en la previa Mejor dicho A lo que fue el entierro A ver Es el cortejo Bueno no hay demasiado Más para Se metieron adentro No sé si de la cancha Propiamente dicha Si del club Del perejo Y esto Cómo es visto Que es visto Como una cosa Bueno Primero tiene que ver Vos la puerta del club La puerta del club Estaba cerrada La abrieron Para que entrara Bueno si son socios Te pueden decir Que pueden entrar Después yo te puedo decir Lo del cortejo Si está bien Si los tipos son socios Del club pueden entrar Si Y si No 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 Yo no estoy justificando Te estoy diciendo Que te pueden llegar a decir Si son socios Pueden entrar Después hacer un corte No Esto lo que muestra Es que en Racing En este caso Y en todos los clubes En general Tienen una Tienen poder Y tienen Se manejan Como tienen ganas Y como pueden Lo que pasa Que hay que ver Si esto deriva En más internas Porque esta parte Es la parte Que había quedado Fuera de la barra Uno no es Un insensible Lo que pasa Que si cualquier hincha De Racing Quisiese hacer eso Con el padre No te dejan entrar Y que el antecedente Era que se habían visto Perjudicados Por la balacera Por los intentos De asesinato Cuando uno extrae un arma Y tira tiros Contra cuerpo Está intentando asesinar Que si vos tenés Un intento de asesinato Podés entrar A tu viejo A rendirle Yo a los hijos De Rulo Indudablemente Uno no puede ser Un insensible Decir mirá Que bueno El tema Que si no sos barra No tenés abiertas Las puertas Si vos no No sacaste un arma Y tiraste tiros Para matar a otras personas No importa Que si esas personas Son indeseables O no Si son capos De la barra Si tienen toda Esa connotación Lo que uno plantea Es que se suspendió Un partido Para que todo un país No pueda verlo Porque hubo una balacera Se suspendió Se supone Que le traía Un daño al club Suspeñéndole el partido A todos los que No tienen que ver Con este submundo Y bueno Y después tuvieron Las puertas abiertas Para que Las mismas personas Que habían interrumpido Insisto No somos insensibles O sea Si los hijos Quieren pasar Al amor de su vida Que es Racing Pasear No Ahora Si no sos barra No tenés chance Un jubilado No podría Tener las puertas abiertas Como la han tenido Y pasan Racing Ni en tantos clubes No es No, no No es Racing Lo único Lo único en este caso Que sí hay que decir Es que el partido Se postergó No se jugó la semana pasada Y se va a jugar esta semana Y uno en el medio Dice ¿Y qué cambió? Nada No, en este caso Al menos Hubo varios barras O la cúpula Hay derecho a admisión A los cuales Se los incluyó En el derecho a admisión Esa es una muy buena medida Por lo menos Creemos que Entre el partido Que debió jugar Si no se jugó Y el que debería jugar Se intentaron Mejorar algo Para que no haya inconvenientes Mitre gran perjudicado Porque Mitre lo agarra Exactamente igual Que hace un galletiro de sal Hacemos la pausa Parte de los televidentes Quiere escuchar La información que tiene Marrón En esta placa Mirá Permiso Sí Vos sabés que los jugadores Horacio Se han sentido muy agradables Agradecidos por esto Que ha hecho Sampaoli Porque en algún momento Existió cierto desamparo En la selección Para aquellos que estaban En Europa Que tal vez no tenían La conducta De un entrenador Que se les acercase Ustedes preguntaban Los kilómetros recodidos Fueron casi 28 mil En todo el periplo Que indicó recorrer A distintas ciudades del mundo Y visitar a distintos jugadores Siete ciudades visitadas Catorce días Duró la gira Seis fueron los partidos Que vio No solo se limitó A un encuentro en particular Entrevistó a 18 jugadores Y las charlas Individualmente Individualmente 18 jugadores Individualmente Y las charlas Tuvieron un promedio De 23 horas Entre las charlas Y observar también Los videos Los videos que han representado Un sistema de edición Que los jugadores Rotulan como brillante Sobre todo Los más jóvenes Esto es cumplir con su rol De entrenador Si no No va a ser Si no Los espero Los espero El 28 de agosto Venga muchachos Los espero en Ezeiza Dame dos revolveres Para un culo Para cada uno Dos revolveres Mirá Este es el mapa Este es el recorrido Cuando nosotros En algún momento Planteamos la posibilidad ¿Por qué un técnico De la selección argentina No vive en Europa Y así tiene contacto directo Con los jugadores? ¿Dentro de esa imposibilidad ¿Qué hizo Sampaoli? Los fue a visitar a cada uno Reunió grupos Empezó por Di María Pero no se espera Acá el 28 de agosto Claro Fue a las casas Se juntó Almorzaron Y movió el traste No fue un vago Movió el traste Fue una ciudad a la otra Miró partidos Di María Pastore Lo Celso Estos fueron los primeros entrevistados Ustedes van a notar Que hay jugadores Que no formaban parte De una prioridad Y otros que no han sido convocados Y otros que no van a ser titulares Y otros que dejaron de ser indiscutidos Y Sampaoli Caracara Les manifestó La necesidad que tenía para con eso Bueno, a ver De todo lo que vio Sampaoli en persona El primero que le da la razón Es el periodismo italiano Porque Sampaoli decide no convocar a Higuaín Y el periodismo italiano Hoy destroza a Higuaín Después de la final de la Supercopa Italia de ayer ¿Por qué? ¿Qué dijo? Lo destroza En Tutto Sport Lo definen como un portaaviones ¿Portaaviones? No, porque No, al contrario Porque Es de movimientos Lentos Ah, grandote Está grandote Grandote Pesado Bueno, sí Lo habíamos pensado Pero ha tomado decisiones a partir del contacto cara a cara Pobre Trota Cuando fue a la Roma Le dijeron burro Pero a este que le digan portaviones Tampoco Juan Pablo Cuando llegue No sé Di María A Ezeiza El 28 de agosto Di María En el vuelo de París a Buenos Aires Sabrá ¿Qué esperan de él? ¿Qué va a tener que hacer en el entrenamiento? ¿Qué va a tener que hacer? No es que Uy, a ver ¿Con qué me va a abrir el entrenador? Ya lo sabe Ya lo sabe Ganó tiempo Ganó tiempo Esto es burlarse de la gente Muchachos Esto es burlarse de la gente Burlarse de la gente Que un tipo en el avión sepa Bueno, ahora tengo que correr Cien para allá Y cien para allá Señores Vamos a ver cómo fue Si eso nos hace campeones El mundo está bien ¿Qué porombia va a ser campeón del mundo con eso? Hablando Si eso nos hace Campeones del mundo Está bien Ahora hay que ir al mundial Y para ir al mundial Lo único que me interesa a mí Que no hable con nadie Que jueguen Pizarro y Paredes Di Vala Que está en duda Según estos mármoles Está en duda No juega Di Vala Argentina pierde Di Vala, Messi y Cardi Y Messi A Messi sí hay que hablarle Para que reaccione Y reaccione Messi Buenas horas Que reaccione Messi Que reaccione solo Solo juega Neymar Que jugó solo en un equipo nuevo Y la rompió Eso juega solo Horacio podemos destacar Que hay jugadores Que juega Di Vala Y vamos a hacer una excepción Lo vamos a poner por un partido más Si escucha en el avión Como tiene que entrenarse Lo vamos a poner un día Por esta vez A Di María Di Vala Messi y Cardi Di María por allá Bueno, por ejemplo Y pizarro y paredes De volante Después jueguen Cuando jueguen Vemos Todo esto es una sanata Que no sigue para nada Y los 28 mil kilómetros Que hicieron Le salió uno sope grande A la afa Porque hay que viajar en primera Y hacer todo eso A Di María por ejemplo Le dieron una orden clara Que tiene que ver Con la forma de juego Y le mostraron en los videos Lo bueno y lo malo de él Que lo mejor de Di María Es cuando la pelota La recibe al espacio Y a la carrera ¿Vos lo viste jugar ayer? Y lo más flojo de Di María Es cuando él Cuando él te traslada ¿Lo viste jugar ayer? ¿No lo viste? No lo viste ¿No lo viste? Cú así porque se lo dijo Sampaoli Dejate romper la pelota Cuando tenés buena jugadora Y podés jugar Te estoy explicando Pilo piedad Un poco de piedad Te estoy explicando Qué es lo que le gusta Y qué es lo que no Tú no crees en los factores No creo en las palabras Jueven a la pelota Si hubieras querido Alguien que pensara Como vos Te llamaba vos Lo llamó a Sampaoli Ahora bancaste Que al presidente de la afa Le gusta Como técnico Sampaoli Sampaoli tiene Este estilo de laburo Y este gusto futbolístico Si quiere que Di María Corra al vacío Y no que traslade Que se la demese Y no que la lleve Pero vos le cuestionaste A Cristina A Alfonsín A Macri Le cuestionaste Cuando el país Estaba muy mal Y viajaron A las reuniones De la ONU Viajaron No le cuestionaste La afa puede estar mal Pero no está No podemos cuestionar No podemos cuestionar Que nuestro técnico Después de Que siempre hemos criticado Que no laburan Que vienen acá Que tienen tres días Esa vez que hizo Se fue a enfrentar Con el problema Se fue a sentar Y dice Muchacho Vamos a tener tres días Son técnicos De un equipo Que hace cinco meses Que no juega Tenés que hacer algo Para que te decís Bueno Tengo que cobrar A fin de mes Entonces tenés que hacer algo Cinco meses Que no juega Los demás no iban Y cobraban A fin de mes Los demás no iban Y cobraban Pero terminaban Con estábiles Escocija Fue con viento Iba y lo citaban Una semana antes Fue un partido La verdad Te fuiste a la banquina Vos no podés cuestionar eso No podés cuestionar Que el tipo vaya a laburar Que se junte con el equipo Que mira quiero esto No podés cuestionar eso Atrasamos Yo digo No podemos seguir destacando Los secundarios Los complementarios Vos atacás los secundarios Atacás cuando salga Cuando juegan los partidos No rompamos las pelotas Pero el partido Tiene una preparación Vos tenés a un técnico Para que lo prepare el partido Para que presente un equipo competitivo Y él lo está Cinco meses Desde el último partido De la eliminatoria A este Cinco meses Tiene que hacer Cinco meses Mirá que tendríamos razón En el análisis Que cambió el entrenador Cambió el presidente De AFA Cambiaron algunos jugadores Me parece que tan errado No estábamos en la preocupación Antes de irnos a la pausa Hay que hablar de Boca De River ¿Qué tenés ahí en la mano? Están los jugadores de Boca Firmando autógrafos Les gustaba escuchar Que no me sentía más Está Tato Aguilera Formosa Tato querido ¿Cómo andás Gastón? Abrazo para vos Y para todos por allá Los futbolistas Después del almuerzo Han decidido salir Estar Y presenciar El clamor popular Y el cariño de la gente Aquí los hinchas Esperándolos Y ellos han salido Con un gran gesto Para estar En contacto Con el público Pablo Como siempre Donde vaya la gente de Boca La chance De tener este contacto Sí De darle un gesto A ellos también Que no vienen a apoyar De volvérselo Con una firma Una foto Que para ellos Es muy grande Revolucionan cada sector Y cada lugar Que van a visitar Sí Esto es Esto es La hinchada de Boca Vaya donde vaya El equipo La gente De cualquier provincia Siempre responde De esta manera Con muchas ganas De jugar Ya un partido oficial De esta noche Sí La verdad Que teníamos Muchas ganas De jugar Un partido oficial Ya jugamos Muchos amistosos Y bueno Volver a competir Es mucho mejor Que jugar amistosos Gracias Pablo Hasta luego La palabra de Pablo Pérez Vamos a seguir caminando Guillermo Sara Acá Fueron Autorjo Pipa Benedetto A ver Vení Bueno Pipa Y Cristian Espinosa Vení Cristian Cristian Vení 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 Acostumbrándote A todo esto Lo que es el mundo Boca Lo que mueve Sí Sí Increíble Impresionante Muy contento De poder Vivir todo esto Ayer te sorprendiste Cuando estaba Más de 1500 Hinchas de Boca A la puerta Y hoy Esperándolos A ver este contacto Sí Sí Increíble El amor de toda la gente Para el club Así que Esperemos hoy Hacer un gran partido Y poder Regalarle a toda esta gente Un triunfo Gracias Pipa Benedetto Ayudado acá Bueno Pipa Uno de los más resqueridos De plantel Pipa Bueno Agradece Agradece mucho El cariño De la gente de Boca Saliste primero Y la ovación Hacia vos Para tener este contacto Con el hincha Sí Sí Cada vez que venimos A Formosa Realmente el cariño Que nos brindan Es impresionante Así que Lo mínimo que podemos hacer Es salir a salvar a la gente Y a firmar una camiseta ¿Ansioso por haber jugado Un partido oficial O contra gimnasia Y tiro Sí Sí Ansioso Para que por fin Empiece lo bueno Nos preparamos Hacemos una buena Pre-temporada Para arrancar con todo Así que este es el partido Puente Y para seguir agarrando confianza Y para seguir agarrando ritmo Buen torneo Gracias La palabra de Pipa Benedetto Vení Charly Charly Bruno con nosotros Con Luisito Lupetti Charly Cardona A ver que dice Cardona Sí Charly Está Leo Jara Y Edwin Cardona Vamos a ver si podemos Mostrarlo a Edwin Edwin ¿Te sorprende todo esto? Sí Creo que muy bonito todo La verdad ¿No lo esperabas? No No Pues uno siempre está Concentrado en el hotel Pero bonito Y nada Interacto con la gente ¿No? Recibimiento Ayer De más de 1500 hinchas Muy cerca de ustedes Ahora ustedes Tienen la chance De saludarlos Firmar autógrafos Fotos Sí Todo muy bien Creo que Felicitar a esa gente Que nos viene a saludar Y nada Muy contentos Y creo que por eso Es que uno entrega Todo lo que deja en la cancha ¿No? Por ello Hoy será tu debut Oficial y formal Con la camiseta de Boca ¿Lo estabas esperando? Bueno Creo que uno siempre soña Con hacer las cosas bien Partido tras partido Sea amistoso Sea torneo Y bueno Hoy se me da la oportunidad Dios quiera Que pueda hacer Una buena presentación Éxito La palabra de Cardona Vamos a hablar con el Correntino Con Leo Jara O Leo Estás cerca de tus pagos Y con la chance Bien formosa De disfrutar también Del cariño del hincha Sí, la verdad que sí Bueno Esto ya acostumbra Compró a Neymar Al Barcelona Porque Neymar tenía Contrato con el Barcelona De no sé cuánto tiempo Y pagó los famosos 222 millones De euros De la rescisión Que vale el pase De la rescisión del pase Ahora El PSG Le hizo un contrato A Neymar Un contrato De creo que son 5 años ¿No? Claro 5 años Una vez terminados Los 5 años Neymar se va a quedar Con el pase O sea Por eso yo renuevo Los contratos O los extienden Dos años antes De que se venza Exactamente ¿Qué hacen los clubes? Cuando falta un año y medio O dos Para vencer el contrato Renegocan con el jugador Y es así Que generalmente Le dan un aumento Messi tenía hasta 2018 Y antes de imitar Este año Ahora Se ocuparon de Extendérselo hasta el 2019 ¿Y por qué razón Es que se ocupan De renovar el contrato? Porque si no se queda El jugador con el pase Exacto Y si queda con el pase Él Negocia a él Exactamente Y entonces El club lo recibió No, no El club lo recibió Quédate tranquilo Lo bueno que hay representantes Escuchando que me dicen Que es verdad Lo que estamos contando Dejame que le explique esto Sí, son parte interesada Dejame que le explique esto Pará Dejame que le explique esto Si Neymar Hubiera finalizado Su contrato Con el Barcelona Claro Va al Paris Saint Germain No paga 222 millones de euros Claro A él le pagan el mismo contrato Que ahora No Después paga un poco más No le pagan el mismo contrato Que ahora Pará Horacio Le paga un poco más En vez de cuánto vale Cuánto valgo yo 100 millones Bueno, dame 20 para mí Claro Si no, no voy Claro Horacio Eso pasa con las grandes estrellas Los jugadores normales Se quedan sin contrato Y como están buscando un club El club que los quiere Simplemente les paga el contrato Eso ya forma parte de una negociación Pero vos no podés pagar Un pase De algo que quedó libre No podés pagar Insisto Que es una cuestión semántica Vos no podés pagar eso Pero Beatriz Se quedó con el pase Por ejemplo Va y dice Bueno ¿Cuánto me vas a pagar por año? 200 lucas Bueno Yo quiero a más 300 lucas más Por darte el pase Pero es lógico que es así Muchachos Entonces No importa cómo figure No Vos no le das el papel El mago Capra El mago Capra quedó libre El mago Capra en su momento No sé si te hacía Racing Sí, de estudiante Queda libre Por el 20% Era otra época Había 20% Era otra época Agarra el pelpa Era otra época Agarra el papel así Pero es lo mismo Se lo vendió en un millón a Racing Y después arregló 200 lucas por año Pero le vendió el pase a Racing Claro Era otra época Pero es lo mismo No hay más Es lo mismo No, no Eso tampoco fue así Eso tampoco fue así Él firmó un contrato Y arregló Porque después vos arreglás Lo que quieras con el dirigente Que para la firma del contrato Quiero un millón de dólares en la mano Más Tanto por el mismo Es lo mismo Es una cuestión de poco de palabras No, vos elegís No es lo mismo Porque lo que está Todo arranca con Gastón Están explicando que hay un club Que le debe a todo el mundo Y encima de deberle a muchos jugadores A la hora de contratar jugadores En vez de decir Bueno, contrato más o menos lo que puedo No, contrata jugadores libres Y pagando, en este caso Pases o comisiones Entonces, ¿qué hace ese club? Cae en una irresponsabilidad Pero seguramente Yo me quiero entender también Por qué lo hace Porque tampoco creo que los clubes Porque quiere ser competitivo No, y porque si no hacen eso Los jugadores no firman Claro O sea, es simple Por eso estamos hablando De que hoy Los clubes están Ante Están atados Y son presos De jugadores Y de representantes En este caso Porque si vas a hacer un contrato largo Y el jugador no rinde Te lo tenés que guardar en el bolsillo Si haces un contrato corto Y el jugador hace dos goles Lo perdés ¿Cómo puede ser que la seductora A mí me sedujo la llegada A la Superliga Y hasta ahora tengo cinco puntos Que no dan pie con bola No pueden ni cumplir La fecha de inicio ¿Cómo puede ser Que la Superliga No sepa cuánto le deben Sus afiliados a los jugadores Y le tenga que pedir al gremio O sea, el patrón Que es el que tiene que pagar Le tiene que pedir al empleado ¿Cuánto le debe? No sepa cuánto le debe Porque recién llegaron ¿Eh? Se lo debería dar en bola Igual el patrón es la AFA Se lo debería dar la AFA El tema es Que la AFA le dé Sus afiliados a la Superliga ¿Lo tiene? Por ahí no lo tiene tan ordenado Por ahí no lo tiene tan claro ¿Sabés cómo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Caer en las manos profesionales De Marchi Que tiene todo Porque como le maneja la guita La deuda A los jugadores Que son los que dicen Me debe entregar más Me debe de más Y lo tiene documentado Entonces, el patrón Le tiene que pedir al sindicalista Que le diga ¿Cuánto le debo? Eché a tu gremio Insólito, muchachos ¿Esta es la idea superadora? Listo No, igual el patrón son los clubes Insólito Sí, la Superliga La Superliga Es el conjunto Es la que agrupa a los clubes Insólito A las 12 Hay una reunión entonces 2 de la tarde Hay una reunión Ya vamos a estar con Tony Arrigui De paso vamos a hablar de San Lorenzo Que juega mañana con Cipolletti A las 6 de la tarde Por esta pantalla Hoy juega Boca Ya vamos a estar con Tato Aguilera Desde Formosa Juega frente a Gimnasia Y tiro de Salta Y también juega River mañana Repite equipo Gallardo Va con Enzo Pérez Y Nacho Fernández No es coco de arranque Y sigue Lux en el arco La pregunta que nos hacíamos La semana pasada Con todo respeto Tenía razón Le va a dar rodaje Al equipo que paró el otro día Aprovechando esta parada Con Atlas Por más que haya mucha diferencia Entre un equipo y otro Pretende darle rodaje Para que llegue bien Al aire de los cuartos de final ¿Es algo que le falta a Lux? No, no Y también Enzo Pérez Y al esquema No, se descuenta Pero a ver Se descuenta Pero yo digo que le falta a Lux ¿Qué es? Verlo 6, 7 partidos Pum, pum Corte, salgo Abajo, arriba No, no Ya lo vio No, pero Lux era claro Que no lo iba a sacar ¿Cómo va a sacar a Lux? No, pero por ahí Si saca a Lux Y batalla hace Como este error Ya tenía a los dos caídos Lo que está claro de ayer Ahora el arquero River es Lux Y el equipo River es este Muchachos No le buscan más vuelta Lo que está claro de ayer Lo que está claro de ayer Es que una vez más Los argentinos Lo único que buscan Es Tener razón No ves nada No ves un partido Ayer no fue transmitido el partido No ves el partido Ves el placar Como se decía antes 3 a 0 Ahí lo tenés Sabienza El baile que se comió ¿Estás imitando a Pagani vos? No, no, no Yo te voy a decir Ahí lo tenés Se comió un baile Voy a prohibir Ahora sí voy a prohibir Voy a prohibir hablar mal De los argentinos En este programa Todo el tiempo se habla mal De los compatriotas Los argentinos son así Los argentinos son de todas las maneras No es que los argentinos Son todo vago Todo malo Todo ladrón Todo asesino Basta de hablar de los argentinos En forma genérica Basta de hablar de los argentinos En forma genérica No me crucé con uno solo Que criticara a Bielsa Que hubiera visto el partido Yo No me crucé Bueno basta de joder con Bielsa Basta de hacer martes ¿No viste el partido? Se comió un 3 partidos ¿No viste el partido? Ahí tenés Ahí lo tenés ¿Viste el partido? No ¿Y qué? ¿Entonces cómo opinás? ¿Entonces cómo opinás? ¿Un partido que no viste? Pero es que estoy opinando un partido Que cuando no hay por tele Se comió a 3 de sí Que un técnico Que se le lesionaron dos jugadores Y hace un cambio en el primer tiempo Y se queda sin cambio ¿Por qué lo hace? ¡Que se joda! ¿Por qué lo hace? El técnico que se joda Después de echar nada al arquero Que se joda Ningún técnico Que no se haga el canchero Y el marquetinero Se queda sin cambio Al terminar el primer tiempo ¡Basta de hacer sanata! Al contrario Si no hace el cambio Se queda con 10 en el primer tiempo Y se comió en tricota Si no hace el cambio Se queda con 10 en el primer tiempo El cambio lo hizo Porque al lateral Lo iban a echar Estábamos en estado Y lo iban a echar Lo iban a echar Suspensión Suspensión Se quedó sin cambio En el primer tiempo ¿Sí o no? Sí, sí Y bueno, anda a cagar No se cagar No lo cuide Al cual le cae Y sin cuidarnos Acá se lesionó la tía Listo A la balanza Tricota Ahí se le traba la pierna Basta Basta de hacer marketing Miejo Ahí se le lesiona Basta El mejor Basta de hacer marketing Tiene ¿Qué carajo me importa Haber partido De Lile de Francia? A mí me importa Bueno, a mí me importa Tres carajos De Lile de Francia Que además se comió en tricota Según la BBC Tricota El técnico más influyente del mundo Andá cagada Para la BBC Es el técnico más influyente del mundo No te gustes Bancatela ¿Cómo influyó con lo contrario? Hicieron tres goles Lo contrario Los influyó Bárbaramente Cantal agarré Y vi escena suelta Y se perdieron dos goles Increíble Lo contrario Horacio Dos goles increíbles ¿Por qué lo descalificas? Basta de marketing Te vuelvo a decir La BBC La BBC Una cadena prestigiosa A nivel mundial ¿Qué dijo? Hizo una investigación Y llegó a la conclusión De que es el técnico de fútbol Más influyente ¡Argentina! 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 ¡Dale, viejo! ¡Señores! ¡Pallo! Perdón Si el arquero hace esto ¿Qué culpa tiene? ¡Perdón, Zidane! Bien, se lo le dice Arquero Tiene un pelotazo al rival Perdón, Zidane Que ganás todas las finales Con todo bien, Zidane Y que lo acostaste a Barcelona Ayer en el Camp Nou Pumba, pumba, pumba Zidane, no perdés una final Pero un hecho es más importante que vos Está dirigiendo al Lille Muy bien Perdoná, Zidane Vos ganás todas las finales De ganar Barcelona en el Camp Nou Yo lo vi a Zidane y la ven avianza Yo lo vi a Zidane Yo lo vi a Zidane y la ven avianza No al revés Te quiero avisar Por ahí te perdiste esa semana Te perdiste esa semana Perdón 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 Por favor, perdónalo Porque le molesta que sea el mejor Le molesta que sea el mejor No te da cuenta como es El mejor tipo que dirige al Lille Lille de Francia El mejor perico del mundo Solo en un país Voy a hablar bien de los argentinos En un país piola como es Argentina Lleno de gente barba La nube, viejo Gente de gente bárbara Quiere decir Acá vivimos logrando A un técnico Que dirige un equipo De medio pelo En Francia Que no existe Y este muchacho Quiere decir que Es el técnico más influente del mundo Porque Yo no, la BBC Lo dijo la BBC No me importa la BBC Argentina 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 BBC 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 Argentina Lo eligen argentinos BBC Señores Señores Esto Esto Es Estudio Fútbol Claro Claro Este Viendo las imágenes Increíble Bielsa tiene muchos No, para, para Para, para Espere Basta de hablar de Bielsa Y que nosotros Admiremos a Bielsa Evidentemente genera Estamos acostumbrados Ahora va a haber una reunión Vamos a hablar con Tony Arrigui En un instante nada más Porque se va a producir una reunión Entre diferentes partes Representantes del gremio de los futbolistas De la AFA De la Superliga Del Ministerio de Trabajo Lo que Pretende el gremio de los futbolistas Es que se salden deudas Hay clubes Eso es lógico No, no Pero sabes que pasa Pero no puede ser Reven el campeonato Hay clubes vivos Que saldaron la deuda Con los jugadores que tienen No que tienen Con los jugadores Que es diferente Porque hay jugadores Que se fueron de los clubes Y que Los clubes de los cuales Se fueron Les deben mucha plata Fueron 8 jugadores Vos le debes un palo ¿Cómo lo cobras? Si no le dices No, a ver Vos le debías a 10 Se fueron 5 ¿Qué dice el reglamento? Le pagaste a los 5 que se quedaron No le pagaste a los 5 que se fueron Y decís que tenés el plantel al día Exacto ¿Qué dice el reglamento de la Superliga Respecto de los clubes que tienen deudas? Que primero no pueden incorporar Y que después habría quita de puntos O que no pueden jugar Y tendrá que ser así Bueno, quizá Les permitan Por un tiempo provisorio No jugar Ahí empieza el problema Y posterga No, no, no No jugar En un tiempo provisorio Con fecha de vencimiento ¿No jugar y qué? Y al cabo ¿Pero qué pasa con la primera fecha? El equipo que debe no juega Pierde el punto En principio posterga No, no Después pierde el punto No, no Eso no es nada, maestro Eso no es nada Después, pará, pará Supongamos que no debe plata Banfield Claro Pará, pará ¿Qué culpa tiene el rival? Y después le acumula dos partidos A Banfield que no debe plata Claro Porque no jugó contra el rival No Pierde el punto Bueno, pero espera Ya con esto que plantea Gastón Justamente va a financiar lo que está peor Con otro ejemplo Justo por el ejemplo de Lucifer Si está Lucifer Ahí Y juega contra los otros Bueno, con esto Con esto que plantea Gastón Ya dimos un paso adelante Porque antes Los que estaban al día Tenían que pagar Por los que no estaban al día Y separaban todos Es una ilusión esto Ahora por lo pronto Empezás a castigar al que está Con una deuda Mentira Lo que está diciendo el rival Para que yo confío en la información de Recondo Lo que digo es que es ilegal Es ilegal Es ilegal ¿Qué es ilegal? Es ilegal que vos digas No, el que debe no juega Pero reprograma No está en ningún reglamento Esto es un invento Un emparche Es un invento que está nacido Te digo lo que pasa Te digo lo que pasa ¿Qué va a exigir a Gremiardo? Te digo lo que pasa Esto, claro lo que dice Marcelo Tiene razón Pero está escrito ¿Qué es lo que pretende la Superliga? Que rija este pedido Del Gremi de los futbolistas A partir del año que viene ¿Qué dicen los futbolistas? A partir de ahora Y que figure en el convenio colectivo de trabajo Que no sea un reglamento Que figure en el convenio colectivo de trabajo Que sea inmodificable Bueno, es algo para negociar No sé si le dan los días para negociar La voluntad Tengo entendida que está Hubo reunión y charla con todas las partes Con lo cual Entiendo que el campeonato va a empezar No sé si con los 14 partidos Yo creo que hay un partido que no se juega El de Chacarita con Argentinos Juniors Hay 13 partidos programados Hay que ver si se juegan los 13 Si hay un club De los 26 que tienen que jugar esa primera fecha Que debe Esa primera fecha Como dice Leo Lo más probable es que no juegue Y pierde los puntos Bueno, pero Esperemos que por favor Pero Leo es eso No jugar Algo hay que hacer Algo hay que hacer Esteban Para mí es un paso adelante Hay un club Hay un club que le debe A Dios y María Santísima ¿Qué club? Que contrató jugadores libres Y les pagó el préstamo ¿A quién le pagás el préstamo? Si es libre No, porque ese es el gran curro del fútbol argentino Pagar ¿A quién le pagás el préstamo si es libre? Tiene el pase en su poder Y bueno Es que no existen más los pases en su poder Pero el contrato Son contratos ¿El contrato? ¿A vos te vincula con el jugador el contrato? ¿Qué es pagar el préstamo? ¿A dónde va el préstamo? Porque tiene que hacer un contrato ¿A quién le das el préstamo? Pero después tiene que hacer un contrato ¿Al jugador? No, pero eso, Horacio Es un club Pero digamos al club Porque si no decimos las cosas ¿Por qué no decimos las cosas? Que es Newell Sí Y bueno Porque ahí tenemos que observar ¿Qué pasó? Hay que observar qué pasó Normalmente cuando un jugador está libre Como el club no tiene que comprarlo Muchas veces los vivos Representantes y empresarios Piden que se pague Como una compensación Como vos no se lo compraste a nadie Que no corre más eso Bueno, está bien No corre más Desde la lógica Desde la matemática Estuve con un dirigente De mucho renombre En el interior del país Hace pocos días Hablando de esto Digo ¿Cómo te vas a armar? Si te fueron muchos jugadores Mantuviste el entrenador Me dice Tengo un problema Cuando voy a buscar jugadores Cuando voy a buscar jugadores Me entusiasmó Cuando es un jugador libre Y el otro día Fui a buscar un jugador libre Que lo necesitábamos Porque es su lugar de la cancha Un enganche que nos falta El creativo no lo tenemos Ahora Me pedía por la ficha Una plata que nosotros No le podemos pagar Ni a un club No a él Entonces ¿Cómo es que le tengo Que pagar un contrato Y además la ficha A un jugador que El primer caso Que darme Yo recuerdo ¿Sabes por qué se fue Viatri de estudiante? ¿Por qué? Porque había terminado el contrato Y pedía que le compren el pase O sea Era jugador de estudiante Firmó Creo que dos años Estuvo en estudiante Ponele Termina el contrato Como cualquier jugador Se le terminó el contrato Y quería que Para quedarse en estudiante Le compren Creo que pedí un millón Y medio de dólares Un contrato de algo Que no existe Porque pasó toda la vida No, no, no Pero vamos a hablar claramente El tema es que Si vos le compras el pase Vos podés venderlo No existe más el pase del jugador Existe el contrato No existen los pases Los jugadores Marcelo Vos podés vender un jugador Que tiene contrato Al jugador lo vendés Cuando tienen contratos Firmados con vos La cláusula de recesión Es el poder de venta Si vos firmás conmigo dos años Y a los seis meses Pigo un favor Estamos explicando Cómo es No, no, no Perdón El Sevilla compró Montoya No digas que no El Sevilla compró Montoya Porque tenía contrato con estudiante Vos comprás los contratos Central Vos comprás a un jugador Cuando tiene el contrato Pero le pagás al club Para que rescindas el contrato No compras Un pase libre Sí, Marcelo Guanchope Ávila Guanchope Ávila Que varía cinco palos Yo sí, yo soy Al que tiene el contrato Es lo que figura en el contrato Que tiene que pagar No, no digas que no Porque estás equivocado Pero es claro Es una cuestión semántica Viejo Yo soy jugador libre Libre Y valgo Voy y le digo Me contratá a mí Bueno Quiero deprimar Tres millones de dólares Que son los que valen mi pase ¿Cómo vas a decir que no? Y lo ponemos en el contrato Como vos quieras Pero hay que ponerlo ahí De acuerdo Es una cuestión semántica Por eso están intentando Obviar un tema Que no se obvia No, no, no Que los empresarios Hayan instalado Que los clubes Tienen que pagar Por algo que no existe Y que hoy los clubes Sean rehenes de eso Es una realidad Entonces yo me llevo a Viatri Por 500 lucas por un año ¿Me llevo a Viatri? Muchachos Es el topo de los representantes A ver si me entiendes Marcelo A ver si me entiendes Yo creo que no se queda Como ser para el representante Marcelo Marcelo Quiero que me entiendas Después lo traslodo A la Argentina Vos jugás Forlán O Agüero Cuando juega en Atlético Madrid Agüero Juega en Atlético Madrid Tenía contrato 5 años Lo quería el Manchester City Si el Manchester City Le paga lo que le pagó Al Atlético Madrid Para contar con Agüero Fue para que el Atlético Madrid Rescindiera el contrato de Agüero Y no tuviera que pagar La cláusula de rescisión Agüero Para firmar en el City Para firmar en el City ¿Por qué pagó? Esperá Porque estás preguntando Algo que no entiendes ¿A quién era Liverpool? Porque tenía contrato con Central Ah, Pinola con Central Tiene contrato con Central Y le pagás la salida ¿Les quedaba un año de contrato? Claro ¿Les quedaba un año de contrato? Soy un campeón, muchacho ¿Cómo le vas a quedar Un año de 3 millones de dólares En Central a Pinola, muchacho? No, no ¿Cómo un año de 3? ¡3 millones le salió Pinola! No, Marcelo Te explico esto Cuando un jugador Tiene contrato con un club Y vos lo querés Le tenés que pagar a ese club Cuando un jugador No tiene contrato Y lo querés Tenés que firmarle un contrato Simplemente No, pero no es así Sí, pero La plata hay que pagarla Es así Los 3 palos a Pinola ¿Por qué le dieron A Central a 3 palos? Porque tiene contrato Con el jugador Otra vez te lo voy a explicar No La cláusula No tiene 3 millones de dólares De contrato Pero ¿Quién dijo 3 millones de dólares? Vos tenés el contrato Y lo negociás Por lo que vos quieras Si no, no le dan la ficha Vos tenés el contrato Y vos le ponés el precio A lo que vos quieras Insisto Que es una cuestión semántica El tipo que le quedaba Un año de contrato De 7 gambas Le tiró a 3 palos Sí, pero River Lo necesitaba ahora No dentro de un año Para tenerlo ahora Una cosa es Jugador libre No, porque él está diciendo Que hay un empresario Que se queda con 3 millones de dólares Y que el jugador Le cobra 7 gambas por año No, Marcelo No, Marcelo Con una comisión De esos 3 millones Acá los jugadores libres Deberían ir Simplemente por el contrato ¿Vos sabés cuál es el club Que más jugadores contrató? Tigre ¿Sabés por qué Tigre Contrató tantos jugadores? Porque se dieron cuenta Que le sale más barato Pagar a los representantes Que a los jugadores Ahí estás hablando de un soborno No, no, no Ahí está hablando de un soborno Ahí estás hablando de un soborno Entonces, ¿qué hace Tigre? Para competir Contra otros equipos Que querían a los mismos jugadores Por ejemplo Querían a Farinela Él te pagaba 100 Yo te pagaba 100 Pero Tigre O el club que quiere Le paga más comisión A el que te lo trae Lo convence ¿Y el representante qué hace? Lo convence para que se va Bueno De eso hoy están reines los dirigentes Y lo que le quiero explicar a Marcelo es Cuando vos tenés el contrato de un jugador Y te lo quieren comprar Te sentás y negocias Pinola tenía un contrato con Central Entonces Central dice Yo quiero 5 millones No, no No estamos hablando de ese caso ahora Bueno Cuando Pinola vence su contrato Cuando Pinola renueva Y no le cobra No le cobra Por la ficha No se la cobra Al equipo Obvio que no No, no Cuando un jugador queda libre Lo único que tiene que hacer es firmar contrato Lo que pasa es que el jugador es estrella Como varios se van a pelear por él Ese jugador dice Además del sueldo Dame un compensatorio No, pero no Esa es la prima Esa es la prima Esa es la prima En Argentina estamos en una situación complicada Que los clubes Históricamente Vivieron de lo que es vender jugadores Y efectivamente Desde hace unos años Ha cambiado esto en el mundo Ya no existe más No existe más No es tan común La compra-venta de jugadores Como era antes Porque justamente Los jugadores Van a los clubes Por determinada cantidad de tiempo Entonces Ahora Neymar Para poner un caso muy común El PSG Con Tronca mucha gente Que está esperando Que pierda En Badani Sin haber visto el partido Como yo Que la verdad que no lo pude ver Porque no era televisado Por el cable que yo tengo Tengo cablevisión Y no lo daban Están esperando Que pierda un partido Como para descalificarlo Sin entender Que la devoción O el gusto por Bielsa No pasa por si había ganado El fin de semana anterior O si había perdido este Pasa por cómo es él Por cómo dirige Y por lo que permula No, vos tenés Vos tenés que entender esto Pará, pará Me dejás esto Horacio Porque en serio Es para la gente Bielsa Preparó el equipo A los cinco minutos Se le lesionó un volante Tuvo que hacer el primer cambio A los 20 minutos Se le lesionó otro volante Tuvo que hacer el segundo cambio A los 30 minutos De primer tiempo Había un lateral Que estaba amonestado Y a punto Había hecho otra falta A punto de ser expulsado Lo reemplazó Entonces hizo el tercer cambio En el segundo tiempo A los 20 Le expulsan al arquero Ya había hecho Había hecho los tres cambios Va al 9 Al arco Porque iban 0 a 0 Cuando le hacen el gol Pará Gastón Cuando le hacen el gol En 1 a 0 ¿Qué hace? Al arquero Que era el 9 Lo manda de 9 Y pone un marcador central Para que defienda Después le dan un penal Que no es penal Y se pone 2 a 0 O sea Pasó por esta cantidad Tenés que ser muy malintencionado Sin dar nombres Como vos Horacio Para criticar Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Pero para eso hay una pelotudez Que en un... En serio Viejo Un productor Que venga acá a alguien Para parar este absurdo Viejo Paren este absurdo Seguimos hablando Un técnico Que dirige al líder De Francia Con un dios ¿Qué carajo me importa? ¿Cómo sale el líder de Francia? Y lo que hace bien Sale el líder de Francia Pero Deje ser Pido a un productor Que pare esto Viejo Vení capucha No te escondás Horacio Horacio Buenamente Horacio Vos nombraste a Zidane Pero vos decime la verdad Nuevamente Vos nombraste a Zidane Antes de empezar a ser entrenador Fue a ver como trabajaba Pero ¿Qué me importa? Aprendió más que piensa Que dirija alguna vez Un equipo grande Que alguna vez dirija Real Madrid A Barcelona Y después cuando dirige El equipo grande Como Guardiola Le pedí que dirija Un equipo chico No, no, no Que dirija un equipo grande A ver si tiene Ponete de acuerdo Bueno, no me pongo de acuerdo Que Guardiola dirija Un equipo chico Porque ya dirigió A todos los grandes Y que piensa Alguna vez Su puta vida Dirija un equipo Con pretensión de campeón Dejate de joder Gastón Ya que estamos hablando Dejate de joder Ya que estamos hablando De su Se lo campeó Coño A la 3 de Incombinado A la 3 de Incombinado Lo llevó a jugar Dos finales Pregúntale a los vasos Pregúntale a los vasos Están acostumbrados Por esa época A jugar finales Con la selección ¿Cuántas ganó? Cuidale Ninguna ¿Cuántas ganó? Pero que es obviar ¿Dónde quiere ganar? Nada más Doctor Casera Doctor Guillermo Casera Usted me dijo que discutiera Pero no tanto Tranquilo Tranquilo doctor Ya par ¿Querés saber lo que hizo Zidane Antes de asumir como técnico En el Real Madrid? Mirá Mirá lo que hizo Zidane Antes de asumir como entrenador A ver si nadie Quería hacer un comentario Si ustedes tienen tiempo Cuando termine el entrenamiento Yo podría Si les interesa Explicar el procedimiento ¿Eso está bien o está mal? Si está bien Lo único es que hay que ver Como si tenemos un secteur En realidad Y demanda si Después de un entrenador Si puede Nos explique un poco más Ah super Gracias mucho Si se puede Gracias mucho No crea que es vanidoso Claro Y ahí aparece la humildad El más grande de todos Le fue a explicar los métodos Le dice ¿Qué no significa Que haya aprendido O que no haya aprendido Una charla de Bielsa Televisada con Pagani Porque yo creo que es el retiro De la carrera Es el fin de la carrera Horacio Porque No es ahora Lo que no está Es mi especialidad Hablar mal De los que no están Ay Dios mío ¿Por qué hay argentinos Que tienen tanto deseo Porque yo creo que En el caso de Pagani Porque él se cree Él ve que Lo opaca un poco Porque puede trascender Sin dirigir Boca y River Lo opaca No, yo creo que es un ego Y esa puede trascender Sin dirigir Boca y River Eso en primera instancia Horacio Logró trascender Horacio cree que es más famoso Que Tinelli Y que Mirta Leirá No está mal planteado Lo que dice Juan Pablo Demostró Bielsa A lo largo de su historia Dirigió la sección argentina Tatuó y dejó una marca En un montón de jugadores Que después se transformaron En entrenadores Y que rompen La rompen toda Dirigiendo equipos de Europa Jugadores que pasaron Por la selección nacional Después Claro Generó un factor social Muy fuerte Y de mucha identificación Argentina se acostumbró a atacar A ganar a los europeos A ganar las eliminatorias Caminando No, a ganar los europeos no Sí, en condición de visitante Muchos amistosos Le ganaron a los europeos No, bueno Bueno, sí Pero no siempre Se le ganan a los europeos En condición de visitante No, no, no La Bielsa Es claramente Claramente un entrenador Que ha generado una escuela Y genera devoción Y así como genera devoción Genera que hablemos De un entrenador Que hoy está dirigiendo Un equipo absolutamente menor Sí Pero por qué A los que no les gusta Bielsa Les molesta Que nos guste Eso es lo que no entiendo A lo mejor puede ocurrir Puede ocurrir Que hay muchos entrenadores Que también trabajan Y que también hacen Laburos extraordinarios En equipos chicos O menores Pero que no tienen La repercusión que tiene Bielsa ¿Por qué? Y bueno Porque también Bielsa Tiene otras cosas Como poder explicar O generar Que vas a un auditorio O ves por televisión O en internet Una charla que dio Bielsa Y vos te quedás Epa, mirá como está explicando el tipo O sea, genera admiración Desde el punto de vista intelectual Lo mismo que Velasco Me pasa igual que con Velasco Bueno, está bien Pero vos no podés No, no También entendamos Que hay gente A la que pueden gustarle Y hay gente Que pueda pensar Que es exagerado La cantidad de minutos Que se le dedica A la conversación Sobre la actualidad de Bielsa Un equipo realmente menor De Francia Porque no es un equipo importante O sea, no está dirigiendo A Neymar en el PSG No Sería interesante también Hay una Bueno, pero O sea, no fue a reconstruir No fue a reconstruir El Barcelona Que se está cayendo a pedazos Es por decisión propia Lo estamos viendo Un Barcelona que se cae a pedazos No fue Bielsa Decir, bueno, a ver Vamos a levantar al Barcelona Vamos a recuperar al Barcelona No Fue a Lille Que la verdad Por menos que haga Va a ser exitoso Leo, cuando termina El contrato de Guardiola Antes de que se quede Vilanova Lo tientan a Bielsa Bielsa tenía un año más De contrato en el Bilbao Elige quedarse en el Bilbao Sigue Vilanova Y esa segunda temporada Él se desdibuja en el Bilbao Entonces cuando pasa Lo que pasa con Vilanova Terminan Mirando para otro lado Y cae Del cielo del Tata Martino Pero después Él elige No ir al Inter El Inter Le ofrece Todo Zanetti ahí Le ofrece todo No quiere ¿Por qué no quiere? No lo sé Pero no es que Son oportunidades que a él No se le presentan Se le presentan Y él no las acepta Hace mucho No tiene un reto relevante Sí Yo lo que tengo Para nosotros Porque por ahí Para él es muy relevante El otro día jugó En el mundo de hoy Que en la Playstation Tenés a todos los jugadores conocidos Que de los 11 titulares El partido de debut 4 no estuviera ni en Wikipedia Es todo un mensaje Ese es el desafío Yo tengo un concepto El otro día lo charlaba Con Pergolini Diciéndole Vení a embarrarte a la M Yo le decía Porque él está En la grande liga Que tiene que ver con Todo lo modernoso de ahora El streaming Y esa otra historia Entonces yo digo ¿Cuándo vas a venir? En Borterick Y todo eso O sea Construyendo nuevos métodos De comunicación Entonces yo le decía Vení a embarrarte a la M Dice Pero Wacho Dice Seducime No me digas No me digas que voy a ir al barro Cuando voy a la M Entonces tampoco lo podemos cuestionar Hay colegas Que han hecho una carrera maravillosa Con un nicho Diciendo Bueno Tengo estos 15.000 oyentes Encontré un nicho ¿Por qué lo quiero traer A los canales de televisión Que compiten por rating O a las radios Que compiten por rating? Los tipos tienen Un nicho No sé quién A lo mejor él sabe Que si va a Boca o River En cuanto diga No quiero jugar domingo Porque No hay que jugar domingo Por la televisión No quiero jugar o renuncio A lo mejor sabe Que en los clubes de elite O en los clubes que tienen Más compromiso No le pueden respetar Lo que él quiere ¿Me entendés? Recién estuve ahí afuera Viendo por televisión Te felicito Porque dijiste Barbo ¿Por qué no fue a Barcelona A levantar a Barcelona Con eso? No, no A Gramollet Que es un equipo de cuarta Si no va bien Bien Y si no es lo mismo Estuve afuera también En esta salida Con mi amigo Ariel Senosiaín Uno de los máximos Defensores de Bielsa Que escribió el libro De Bielsa Y que dijo Tener razón Tener razón En eso Tener razón No lo grité mucho Pero tener razón Que vaya a dirigir A un grande Me da el José Nociaín ahí Y traelo acá Que lo confirma Así que Basta ya de esa nata Muchachos Basta de esa nata Y lo que evidentemente Basta de esa nata A Lilian la dirigí Ha hecho esa escuela Él ha hecho escuela Porque Digamos Es un técnico inquieto Del A ver Yo es el primero Del que escuché Que hacía charlas técnicas Individuales Estamos acostumbrados Que los entrenadores Hablaban delante De un plantel Y las charlas técnicas De Bielsa Eran mano a mano Grabar los entrenamientos Además Pero digo Lo que hizo Sampaoli Ahora por Europa ¿Por qué no laburan De entrenadores Ustedes A ver si Aprender entrenador Ahora ¿Cuántos Ahí llegó Sampaoli El país Es increíble ¿Cuántos kilómetros Hizo Sampaoli En esta vuelta Que dio por Europa Con cuánta plata Gastó de la AFA Cuánta plata Gastaron con esta gira Inútil Para mostrar video A los jugadores Déjense de joder Y para ir a ver Partido Barcelona Real Madrid Déjense hinchar las pelotas Horacio No seamos malos Es lo que tiene que hacer Si nosotros pretendemos Dejate de joder No le podés contar Si fue Eso Dejate de joder Al pedo Viejo No ponés al pedo Ahí está fundida La AFA fundida Pero la AFA fundida Mandó a esto Por todo En algún momento Para mostrarle Procuridad a los jugadores Dejense de joder Muchachas En algún momento Déjense de joder No le llenemos Vamos Horacio Horacio Yo entiendo Tu postura Tipo de primera Es un programa de televisión En el que se ha preparado Material Del cual tiene mucho conocimiento Juan Pablo Marrón Si él pudiera esplayarse Y contarlo A vos puede no interesarte Pero algún televidente Si Y respetaríamos El trabajo Bueno Algún televidente Que sea la mayor parte De los televidentes Bueno La mayor parte De los televidentes Si le interesa a los televidentes No siempre Espero que entre todo Porque es mucha la información Que tenemos Lo primero Que tenemos que contar Es que el fútbol argentino En principio arrancaría En el fin de semana El 27 de agosto En un rato Va a haber una reunión Entre autoridades De Superliga De AFA De Gremio De futbolistas Y también Del Ministerio de Trabajo Tengo entendido Que hay clubes Que no van a poder El campeonato Va a empezar Los clubes Que deban Quizá no Pero mejor Que se lleve a cabo La reunión Y después explicaremos Que clubes Están más complicados Y que tiene que pasar Para que puedan competir Y que tiempo De tolerancia Va a haber Con estos clubes Pero Supuestamente Algo Pretenden Modificar Y corregir En el fútbol argentino Veremos Si lo hacen Hablando De corregir En el fútbol argentino Son muchas las cosas Ayer hablando Con Leo Farinela Fuera del aire Leo tiene una visión Acertadísima Acertadísima De una de las grandes problemáticas Que tiene el fútbol argentino Porque cuando no hay fútbol acá No nos queda otra Que ver el fútbol de allá Y cuando vemos el fútbol de allá No se parece en nada Al de acá Sobre todo Porque lo de allá Parece ser todo bueno Y cuando lo comparamos Acá estamos a años luz Entre otras cosas Se puede cometer un error Y expulsar mal A un jugador Como pasó ayer En la final de la Supercopa de España Cristiano Ronaldo Pierde el equilibrio No es que finge el penal En todo caso reclama Porque se cayó Pero hay un pequeño contacto Está mal amonestado El tema es que después Lo empuja al árbitro Y Más allá De si el árbitro hizo bien Mal En echarlo No echarlo Lo que todos sabemos Que hizo mal Fue Cristiano Ronaldo Lo empujarlo En menos de 24 horas Estaba la sanción Para el jugador Cinco fechas le dieron A quien va a ganar Su quinto balón de oro A fin de este año No tuvo ningún prurito La liga española En sancionar A la principal figura Del equipo dominante Del planeta hoy Y acá estamos esperando A ver que hacemos Con comunicaciones riestra Y acá estamos esperando A ver que hacemos Con un partido De la tercera categoría De nuestro fútbol Miren si estamos o no A años luz Estamos en Formosa Porque juega Salta Juega Boca Perdón Con gimnasio y tiro de Salta Esta noche por esta pantalla Y también vamos a estar Con San Lorenzo Que juega mañana Con Cipolletti Y con River Que se enfrenta Con Atlas En la ciudad de Salta Todo esto Ah ya sé Lo van a matar a Bielsa No hay nadie Que mate a Bielsa Que haya visto el partido El que vio el partido Imposible Que critique La labor del técnico De ayer Pero lo vamos a discutir Ahora En Estudio Fútbol Él dice imposible La selección argentina Tiene una lista Que se anticipó En Estudio Fútbol Durante toda la semana Sin errores ¿Por qué no nos sorprende La lista de San Paoli hoy? De los titulares 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 Reales El único que salió Fue Iguay Es un garrotazo inmenso El que le está pegando A él ¿Sabes qué mensaje entiendo yo? Que a sección de Messi Todos dejaron de ser indiscutidos Parece que le están Poniendo todo el peso A un solo jugador Al decidir San Paoli La convocatoria De Agüero e Icardi Lo que está decidiendo Que hoy Sus nueves Son Agüero Agüero No significa que Higuaín Que Higuaín no vaya a estar más No significa que Higuaín Ahora haya que crucificar ¿Cómo te parece el profesor Ciruela? Si ahora Les va bien el todo Hace dos goles cada uno Nunca va a pisar A la selección Higuaín Así como aseguro Que en la cabeza Del entrenador Del titular En Montevideo Es Agüero En la misma cabeza Hay una ilusión muy grande De terminar este recorrido Con Icardi de nuevo Agüero tiene que demostrar Yo lo que digo es Que el Kun Agüero Tiene uno o dos balas No tiene el cargador lleno Como antes Que jugaba mal Y estaba igual Yo no sé por qué Dejé a Divana acá Divana no juega en Uruguay Divana para mí tampoco Jajaja ¿No juega Divana? Sí Pierde Argentina ¿No juega Divana? ¿No juega Divana? ¿No juega Argentina Suponete que juega Divana En este equipo ¿El lugar de quién? Y posiblemente Tendría que haber Un volante menos Si estarían escuchando Lo que estamos diciendo Si estuvieran Lo comprenderían Lo único que voy a comprender Lógico Es cuando entren En la cancha Los boludos Y jueguen No cuando vos crees Que es una ciencia Exacta Si juega Divana Juegan en cuadrado Si no juega Divana Juegan en rombo La diferencia es O cuadrado O rombo Pitágora Vení Pitágora Que estás haciendo geometría Horacio Vos también haces geometría No 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 puedo afrontar ese equipo ¿Divala está lesionado? No ¿Messi está lesionado? No No ¿Divala a Messi El triángulo? ¿No te hagas el triángulo? Sí Yo le agrego a Icardi Para hacer el triángulo triunfador Seguí bailando Nacho Seguí bailando Barrilete Seguí bailando Que te vas a enloquecer Y la verdad que estamos años luz Estamos años luz De lo que vemos Del estado de los campos de juego El comportamiento Pero ahora vamos a descubrirlo No, no Cabe más lejos Yo me peleo con muchos alames No, no descalifiquemos No me descalifiques Bueno, jamones crudos Cada vez más lejos No, yo me peleo ¿Por qué no? Yo a Horacio lo encapsulo ahí En esa definición Pero como lo agarré distraído A 17, 40 Lo agarré distraído Pero Horacio Vos sos de los Vos no te ofendes Salame porque el barrilete Si te ofende Pero salame no No, no No me gusta ningún tipo De insulto o descalificación Ninguno Claro, vos que no estás acostumbrado Viste cuando dice ¿Pero qué? ¿No se roban España? Sí No sé Los alemanes que son Nunca hicieron alguna trapisonda Sí Pero hay sanción Claro Esa es la diferencia Que hay chorros en todos lados Hay corruptos en todos lados Hay corruptos En la Argentina son el único lugar Que no van en cana Tú, Hugo, meña Pero lo que digo es Segunda que no la casó Pero lo que estoy planteando es Yo lo que quiero decir es Cristiano Ronaldo La tiene No La espalda La tiene ancha Cristiano Ronaldo Se terminó Porque si hay alguien que la Pará, pará Si hay alguien que la tiene así La espalda La mostró así Cristiano Ronaldo Sin gritar Estaría bueno Porque ahí Pará, pará No está en la marca auspicia Qué gran jugador Qué marca auspicia Cristiano Ronaldo Qué sé yo Depende un montón Pipa o Tres Tiras Ah, Tres Tiras Bueno, Tres Tiras Porque acá empezamos No, no, Tres Tiras, Real Madrid Pipa Bueno, acá empezamos No, que la marca de Messi Llamó a la FIFA La marca de este Llamó a la FIFA Acá no hay joda Acá en 16 horas A un tipo le dijeron Tenés cinco fechas A mí me parece una exorbitancia Una filada eso Ahora, la verdad Que hizo una cosa Que está mal Y le dieron cinco fechas Le tocó el obro al árbitro Está bien Hay tribunal de apelación allá Vamos a ver Va a apelar Y vamos a ver si Pero es algo que está bueno Nosotros de honoración Además de vos El árbitro fue sancionado Ese árbitro Sin vergüenza Fue sancionado ¿Por qué le decimos Buenos Argentinos? Si sin vergüenza Aprovechamos Ni se entera Aprovechamos esto El árbitro ese Que regaló un penal A nosotros Lo del Madrid Yo soy del Madrid Le regaló un penal A Barcelona De un tipo que se tiró Y después pulso a un jugador Que se cayó Porque tuvo contacto físico Y se cayó Y lo puso por fingir Es un sinvergüenza Pero eso no lo habilita a nadie A empujarlo Claro Acá lo que estamos hablando Horacio No es de la acción de juego Estoy preguntando Si lo sancionaron al árbitro En el estudio de fútbol España En analizar el juego Si fue penal No fue penal Lo que decimos nosotros Lo que decimos nosotros es ¿Qué tenemos que aprender de eso? Pero ¿A qué tenemos que aprender? A Tebe Porque lo insultó A Rebe le dieron tres fechas también A Tebe le dieron tres fechas Así que no hagamos a nada Nosotros no le podemos exigir A los equipos de Argentina A Tebe le dieron tres fechas Que tengan estadios Como los de Europa Porque no hay recursos No hay plata Capitales Como para No hay capital Como para hacerlo Ahora Cuando hay una sanción Que sale a las 16 horas Y acá para las sanciones Tenemos que esperar días Descargos Roscas Llamadas telefónicas Y apretadas Horacio Es lo que corresponde Lo que se hace acá Horacio Esto es Epamódicamente Una decisión estúpida Horacio Así rápida Porque hay un tribunal de apelaciones Entonces El punto es Hacerse notar Y Engrupir a los argentinos Que miran por televisión Horacio Te puse una cosa No hay ninguna sanción Ninguna sanción Que valga por esto En la provincia de Buenos Aires Nosotros Y se habla que la semana que viene Se va a saber el conteo de votos Y ellos en 16 horas Le dieron 5 fechas A la estresa mundial del momento Qué pedazo de lógica Qué necesitas vos Cuántas horas Un poco así Lo querés sancionar Y lo de Riestra Está preguntando Si era Freire o no El de la capucha Bueno Eso es un tema distinto ¿Por qué distinto? Porque es acá Porque es acá Por eso es distinto Se jugaba un ascenso Ahí está Atalo con alambre Basta 27 partidos por año Basta de autoflagelarnos Se juegan 25 partidos al año Se juegan 27 partidos al año Tiene razón Farinela Es una vergüenza ¿Por qué montaste cólera Cuando Antes del programa Nosotros manejamos la información Que podría no empezar El fútbol argentino ¿Por qué montaste cólera? Porque no puede ser Que siempre sea lo mismo El rehen El espectáculo El juego El campeonato Que los futbolistas Tendrían que ser El gremio de futbolistas Los primeros interesados En que se empiece a jugar Porque muchachos No juegan nunca En el fútbol argentino Se está especializando En los últimos años En no jugar Bueno, pero el gremio No es el que dice Que juegan 27 fechas Bueno, pero el gremio Es el que está diciendo Que ahora no va a empezar El campeonato Ahora va a empezar El campeonato Lo que no van a empezar Son los que tienen deuda Ah, esto es un cambio Esto que estás diciendo Es un cambio absoluto Lo que no va a empezar